Gente de YouTube, bienvenidos otro día más a la Granja del Ñanico, que nos falta para hacer unas cosas, que estamos el día 12 de invierno, el día 23 es el cumpleaños de Lea y van a pasar cosas, que te prometo que sí, estoy grabando, correcto, tengo espacio en el HDD, sí, vámonos, clap, vaya casa, eh, voy a tocar un poquito esto que me gusta mucho, con la gorra del Yondere, vámonos, me siento en el banco un poco y me pienso que hago hoy, voy a ver la tele, a ver qué hacen, hoy como estamos de tiempo y de cosas, mañana llueve, unos dedos de nieve mañana, dos, o sea, plantados así, en la puerta de tu casa, dos dedos de nieve, no sabía que mediarla, ni ventedos, me gusta bastante, la verdad, chao Norbert, se me cuida, señor, está que quita la tele del sitio, a ver, la pitonisa aquí dice, están algo molestos hoy, siempre están de mal humor los espíritus estos, voy a ampliar el chat un poco y lo veo como pequeñito, madre mía la perpicia, como estamos, voy a tener que hacer unas gafas, unas cada mes, dedos de nieve, lo bueno es que llueve, como llueve, pues se rega todo, así que no hay problema, ¿qué me traes? ya no, estoy investigando el arte olvidado de la adivinación con sombras, necesito un objeto llamado esencia sombría, tráemelo y obtendrás tu recompensa, ¿tengo yo de eso? espérate que te lo mío ya, Ramo Dios, esencia sombría, tengo yo de eso, tío, onda, ¿cuántas quieres? voy a llevar todo el stack para vacilarle, en plan, ¿qué quieres de esto? toma, todo esto tengo, dejo aquí unas cosas y te voy a dejar cosas porque no veas tú el jardín que tengo yo aquí montado, paso por casa de Lea, no tengo ensaladas, sí tengo ensaladas para darle a Lea, vale, perfecto, ¿esto qué es? esto todo baja, esto se queda aquí, esta que me lo está que hable allí, vale, me quedan minerales y minerales y minerales y unas piedras y unos troncos, pues se quedan también, y las geodas tengo que hablar con el otoniano, cebo silvestre, me robaron una cosa el otro día en la, joder, lo que me robaron el otro día en la mina, tío, vaya palo, en fin, en el último momento, nos pegaron la crujía, voy a ir a ver a Ramodius lo primero, y la cana de insecto me la voy a dejar aquí que no la quiero yo para nada llevar, bueno, está de rapela, bueno, está destinado de chat, vengo a dejar el lurk porque en un retín empiezan las clases de opos, he vuelto a la carga, ánimo, Calosius, de oposición, la gente que hace su oposición, le digo yo, vaya moral, pero muy bien, tío, me alegro un montón, bueno, y el niano este me vendía una caña, lo que pasa es que no sé lo que van a cobrar, también es cierto, me voy a ir yendo porque si no me, no, las gallinas, tío, hay que darle de comer a los polletes, necesito ganar dinero para que no haya que echarle de comer a los polletes, hola, el huevo de pato, tío, que no me lo quiero ni comer ni nada, solo quiero echarlo ahí a ver si fermentas al otro patico, que me hace mi ilusión, tenemos cuatro gallinas y dos paticos, me faltan dos paticos más, así vendemos, mira Poyer, qué feliz que está, Poyer, quítate, está siempre como los huevos, macho, fermentan los huevos aquí, hola, mira, se ve además puesto el huevecillo, qué único, vale, pues voy a colocar aquí lo que vienen siendo los estos, ay, mira el pollete, no te lo has visto, Poyer, Poyer y Repoyer va a ser el próximo, ya verás, Arduicio, bienvenido, el segundo año, no, 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 estamos en invierno del primer año todavía, ostras, las vallas, como, como se han ido, eh, tengo hecho la azada, sí, para recoger aquí los gusanitos, que va a ser la arcilla, que es seguro, anda, míralo, perfecto, voy a ver a las vacas, que igual están de mal, Frostpunk, ostras, si vamos a dar a Frostpunk, he pedido la clara hace muchísimo tiempo, no sé si me la darán o no, pero yo la he pedido porque le quiero dar con la frente, con todo, con todas las partes del cuerpo, básicamente, Leche XXL, bienvenido Jurens, qué tal, Grandi Wild, qué bueno encontrarte por acá, suelo pasar por la noche, pero hoy tengo libre en el laburo, qué buena serie estás haciendo en Ringo, la estoy disfrutando mucho, muchísimas gracias, me alegro un montón, de verdad, yo sé que vosotros estáis disfrutando la serie, Pero lo que me la estoy disfrutando yo, eso sí que estaba completamente inesperado, o sea, loco tema ese, estoy deseando terminar el directo para grabar otro episodio, así que un poquito antes de las seis nos vamos, Publico el episodio de las seis, que me encanta que estén saliendo todos ahí al pelo, como tienen que ser, y que no falte episodio ningún día, voy a vender esto y esto, que estos son dineros al final, me voy a ir, Qué bueno encontrarte por acá, me alegro, Mato, Fátima, bienvenida, ¿cómo estamos? Patiro, bienvenido señor, primera intervención en el chat, bienvenido a tu casa, espero que estés a gusto, que vuelvas, como no vuelvas, iremos a... Bienvenido, un placer, Patiro, señor o señorita, porque a veces confundo yo, Qué día es, viernes, está la que vende cosas aquí, vamos a ver, espérate, Estalia, hola, yo creo que esta semana igual ya le ha dado los dos regalitos, Grabamos el episodio, un directazo de tres horas, ¿por qué no? Me encantaría poder grabar Ringworld, tío, en directo, pero no me sale, está cerrado, ahí lea, ¿a dónde andarás? En directo, o sea, no, duraríamos un suspiro, le haremos una maleja que para que las prisas, a ver, ¿puedo yo dividir este stack en dos? Ostras, si tengo que hacer 60 veces, voy a poner aquí el cebo en las tampas de cangrejos, y igual me la llevo al mar, un poco más, para que en el mar también se hagan movidas, voy a hablar con la tendera esta de aquí, que siempre trae cosas guapas, para el centro cívico y vamos volviendo, ¿vale? ¿No le has puesto de comer, zanahoria? Me cago en la mar con las vacas, ahora les pongo, tío, se me ha olvidado actualmente, ¿eh? A todas estas, ni noticias de una segunda entrega de Surviving Mars, ostras, qué guapo estaría eso, ¿eh? No creo porque sacaron hace poco un DLC, ¿no? No tengo muy claro, brote de naranjo, leche, huevo de pato, ya tengo, semillas de chirivía, ay, ya, tiene una nada más, esencia sombría, fíjate, qué oportunista la tiba, pilas, 2,500, no, la fabrico yo, planta interior, para el bazar, ¿me la compro o no? Ganas me dan, ¿eh? ¿Puedo hacerte una sugerencia en Ringworld? ¿Ridencat? Claro, teniendo en cuenta que tengo grabado hasta el 18, claro que puede, pero ten en cuenta eso, que ya está grabado hasta el 18, ¿vale? Que si no la implementamos igual es porque ya ha pasado ese momento, pero claro, suéltalo, faltaría más. Hola, Dantalf, ¿qué tal? ¿Te llegó un nuevo anuncio del aviso delante de un nuevo parche de Citis? Sí, 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 lo de las palabras de la semana, sí, 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 me ha llegado, me ha llegado, me ha llegado, no me ha resultado nada interesante, toma, pil, muchas gracias, Juren, señor, gracias por los 29 mesazos de Prime, ya, me llamo Phil, de todas formas, pero todo lo que tú quieras, ¿eh? Ah, me la has traído, te ha ganado mil gratitud y una recompensa de mil Gs, ahora márchate, hostia, Ramonio, vaya mal rollo, ¿eh? Toma, anda, llega otra querías, ¿eh? No, no sabía si querías dos, ay, en fin, da igual. Patiro, muchas gracias por el Tier 1, tío, que acabas de llegar, tiras ahí el Tier 1, te rascas los bolsillos, un placer, Patiro, de verdad, muchas gracias, señor, la primera vez que vienes y ya te has suscrito ahí aflojando para que yo coma, muchísimas gracias, Patiro, de verdad, un placer. El gusto es mío, querías tú, gracias, Rapela, por el contenido, digo, yo gracias a ti que lo ves, el contenido lo hago yo, un placer, muchísimas gracias, tío. Maja, muchas gracias también por el Prime 5 meses a 2, aquí vengo a tirar mi Prime, ahí en toda la cara, muchas gracias, Maja, un placer, de verdad. Soy tan majo conmigo que a veces digo me lo merezco y luego pienso, digo, ¿será que sí? Soy gente mayor ya, algunos incluso muy mayores. Gusanitos, ñas, arcilla, qué guay, voy a dejarla en casa que cuando haga falta voy a tener un cubo lleno, cuando haga falta me va a faltar un montón, seguro. Voy a estaquear aquí movidas, voy a vender unas cosas de nianos, voy a dejar aquí el loot, que es esto, esto es para hacer vino en las vacas. Le voy a echar de comer a la vaca ya que esta no va, que cuesta poco. Mira el perrico, le voy a acariciar también. ¡Ja, ja, ja! ¡Almonte quiere mucho! ¡Me cago yo a ti! ¡Ay, almendrica! ¡Qué tiempos hemos pasado más malos aquí a veces, eh! ¡Hola, vacas! Vengo a poner de comer. Ah, pero cada dos días puedo venir, eh. Ojo, están aquí con los calefactores mejor que embarazos, eh. ¡Zagato, señor! ¡Buenos días! ¡Como a todo! ¡Zagato, bienvenido, señor! ¡Un placer! ¡Muchas gracias por el tiro de 12 meses! ¡Zagato, tío! También te rascan los bolsillos. Muchas, muchas gracias, señor. ¡Un placer, de verdad! ¡Dani, pari! ¡Bienvenido! ¡Millito, si te citis! ¡Pues te vas a reír porque citis no vamos a subir más, tío! ¡No se puede subir citis ahora mismo! ¡No se puede subir citis ahora mismo, tío! He intentado grabar un episodio y lo he intentado tres veces, macho. Y no va a haber más citis. Hasta que arreglen el juego, no va a haber más citis, tío. Así que muchas gracias por el interés, de verdad. Pero he intentado. Pero se cuelga. ¿Por qué tienen mods? Pero es que sin mods es un desastre. Carlos Pachi, yo viendo ahora el DVD de ayer de Ringworld. Pues, pero parece que ahora sí sale el otro, ¿eh? Podemos mover los patitos y el boom all up a la zona del laguito. Los patitos podrán nadar y si el boom all up explota, nos expandirá el fuego. Mira, algo de eso estaba haciendo, tío. No lo he hecho del todo, Raidencat, pero sí, tienes razón. Además, lo he comentado. Creo que lo pusiste por YouTube en un comentario. Lo he leído y lo voy a hacer, pero no lo he hecho aún, tío. Lo vas a ver. Hasta leí el comentario, Raidencat, ¿eh? Me voy a Oviedo y son 12 horas de bus, lo cual me ofende un poco. Rocinante. Buenas tardes, buenas tardes. Esto porque va todo bien por la granja. Y a ti, ¿te va bien? Luis. Nadie te pregunta, ¿qué tal te va a ti? No habla. Ánimo, Rocinante, con el viaje. No hay nada colgado. Cumpleaños de quién? De Harvey el 14. Harvey ni me va ni me viene, pero igual le he regalado algo. Voy a hablar con los nianos estos. Oriol, el rapel acabo de llegar. No quiero molestar, pero ¿qué pasa con la serie de cities? Oriol, señor, bienvenido. Un placer. Pues que no está el juego para grabar series, tío. Porque se cuelga. He intentado grabar el episodio número 6 dos veces. Cuando llega a 40 minutos se ha colgado y he decidido que ya está bien, tío. De darle visibilidad a ese juego que no es ni un juego ni es nada, tío. Que está tan mal hecho y tan mal termina. Entonces, cuando lo arreglen, volveremos a jugar. Lo tengo un montón de ganas, pero es imposible ahora, Oriol. Así que muchas gracias por pasarte. Un placer, tío. ¿Normal se oiría lo porque eres y zombie? No, porque era de cuerpo a cuerpo, tío. A Norman le habría de fuerte y flojo. Sería zombie seguro, ¿eh? Si están abstinentes de cities, pueden fumar de series anteriores o del variado contenido del canal. Ya, pero claro, igual ya los han visto y quieren ver los nuevos. Pero es eso, es que no está el horno para Voyers. Así que... ¿Qué me cuesta mejor el pico? 10.000 Gs. Vaya palos me pegas, Clint. 10.000 Gs por dos días de trabajo en nota, ¿eh? Venía a saludar que yo me voy para el local. ¡Chao, Zagato! Que se me cuida el señor. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias, Zagato, por el tiro de un hombre. Dios te lo pague. Tengo que darle la piedra marrón esa, me parece como caca. No es esa. Fíjate que esto ya te lo di yo. Anda, me está ahí puesto, ¿eh? Sí, sí, fíjate. Aquí piedras. Será por... ¡Onda! Otra cosa por el bazar. ¿Qué me das? Algo me va a dar. Ay, tengo que poner un rollo en el niano de estos. ¡Uy, no! Ya lo he puesto mal. Bueno, da igual. ¿Qué me das? ¡Una serie de cristal! ¡Ostras! Vaya movida, ¿no? Si hay cristal, tío. Ahora ya es una serie de Cities 1, Fátima. ¿Sabe lo que pasa si hacemos una serie de Cities 1? Va a estar la gente ahí en plan. ¿Y por qué no subes a Cities 2? Y va a ser un clamor. Va a ser doloroso eso, tía. Pero de luego más ganas tengo. Catarrizador oscuro. Las miljes del niano este. Perfecto. ¿Y había alguna misión más? Producto primitivo de piedra. Vegetales con calidad de oro. ¡Ostras! Eso va a costar PR. No sé cuántos días es esto. 17 días. No metemos casi en primavera. Entrega. ¿Qué es? Su agua marina. ¡Ostras! ¡Qué encha más vida el agua marina! No sé por qué unión andando se podía ir. Voy con la vagoneta. Y ahora paso por la playa que igual está Lea por allí. Dibujando cosas, ¿eh? Me estoy viendo de 30 por 30. ¡Qué guay! Me alegro un montón, Dani, tía. Esa me la disfruté un montón también. Lo malo era el tema de los rayos. Que como era tan pequeñito, caían todos los rayos encima de la gente. Siempre, tío. Siempre. Para cuerpo a cuerpo tienen la sierra mecánica que es God. Ya, pero no es Vanilla prima. No es Vanilla. Entonces, entiendo que habrá armas. Vértebra prehistórica. Espérate, voy a volver a doble Clint. Voy a poner el agua marina. A ver si tengo una con suerte. City, si es que me recuerda el desastre Fallout 76. No jugué Fallout, tío. Pero si te recuerda un desastre, vas bien encaminado. Ramos de flores. ¡Ah, esto es para Lea! No, ya se lo di, de hecho. Ah, ya se lo di. Lea, es cierto. ¿Y esto qué es? Mi mono. Ah, es verdad. Aquí estaba yo buscando aquí una agua marina. Pero yo creo que no voy a tener agua marina porque igual las vendí todas porque hubo tiempo de necesidad, claro. Después de ver los vídeos de FIFA y City planos sobre el juego, si hasta ellos están en ese nivel de crítica con el juego, ¿cómo debe estar el resto? Ya, tío. Y cuenta que esa gente comen de ahí. Que yo no como de City, tío. Yo como de hacer el niano. Entonces, a mi City no me da, me da de comer, pero me dan de comer otras cosas y es que sugo, tío, ya. O sea, es que se me ha llenado el vaso, pero no he visto City planos ni al otro. Pero es normal que llegue un momento en que es que ya no se puede hacer nada, es que no tiene sentido. Es que es un sinsentido jugar. La vértebra, no sé si Gunther te podrá contar más. Cuéntame, Gunther, dime cosas de las tuyas. ¿Qué cosas me dirás? No lo sé, tío. Pero es del Zombieland. Hay que usar lo que te da el mod. ¿Este es en el Zombieland? No lo he visto eso, zanahoria. Quiero mover el rollo de niano, tío. Ah, me va a dejar. Ahora, Gunther, adiós. El Seven Days. O sea, Seven Days. Se hacen algún update guapa, sí. Pero es que también las updates de Seven Days últimamente son como muy flojitas. Ponen alguna cosa, tío. Algún edificio más. Algún POI de estos. Un Point of Interest más. Pero no es gran cosa, tío. No, creo que no es suficiente contenido para jugar todavía. Va a ser muy parecido a la serie anterior. Que, por cierto, lo hicimos en sigilo. ¡Onda! ¿Está seca? Sí, está seca. Se vende. Hay que usar lo que te da el mod, zanahoria. No lo he visto eso. No lo he investigado en la Sierra Mecánica. ¿Lo da el mod? La verdad es que de falta tampoco nos hace. ¿Qué es decir? Estamos yendo bien como vamos. Yo por lo menos lo siento bien. Girador. Caña de entrenamiento, fibra de vidrio. Deiridio, 7500. Sí, claro. Como estos. Ahí los tienes. Y ya está. Quiero comprarle esos nianos. Me voy a ir. Que tengo mucha cosa, Willy. Voy a ver si está lea. Verdad, yo también tengo aparcado citis. Hasta como mínimo que saquen los mods de forma oficial y lo arreglen un poco. Sí, tío. Es que estoy cansado de que se me cuelguen las partidas. Porque grabar 40 minutos y que yo no esté satisfecho con el capítulo y regrabar es una decisión que tomo yo. Pero que de repente a los 40 minutos haga el juego así y se cae del columpio y se pela a las rodillas y a llorar. No, tío. Lo siento mucho, pero he llegado a mi límite con esa movida. Pero te entiendo, Dani. Es que es normal. Es que es normal. Ahora, señor Rapela, que gusto verlo y saludarlo. Espero que se encuentre muy bien, Freddy. Estamos mejor que en brazos, Freddy. Bienvenido, primón. Stone, ¿qué tal? La de maquinado puede ser que sea ahí, ¿no? O la avanzada. Es que no sé dónde se hará. Por cierto, me pregunto yo. ¿Hay alguna forma de deshacerme de las cañas viejas? ¿Alguien la compra? ¿Si se la llevo? ¿O ya me la tengo que comer para siempre? Esto va aquí, por cierto. Ahora sí. Y esto es... Aumenta la cantidad de peces que pican al pescar. Ya. Pecebo silvestre. Ah, esta es la receta de Linus. Dos peces al mismo tiempo. Esto es un point. Y este es el limán. Contarte solo es pescando. Ya. O sea que es para conseguir peces mal. Voy a poner esto aquí. Y esto aquí. Y este cebo fuera. Vamos a hacer cebo del bueno, del rico. ¿Alguna vez jugaste el Mountain Blade? No, tío. No. Mountain Blade no. ¿Dónde está Lea, por cierto? Ya debe estar en su casa. Voy yo a ver... Se me ha pasado el día y no he viniendo nada más, eh. Fíjate. Voy a ir al centro este de... Donde se va la gente. Va a ver los gintónicos. Hola. Mira, viene Alex. Vamos a entrar antes que él. Que me voy a abrir la puerta. Una cinemática. Ostras, he hecho una super tortilla al neano este. Me deja con unos señores rapeles para tener una copia suya aquí. Conmigo, Freddy. No te compensa, te lo digo. Luego, en corta distancia, pierdo muchísimo. Bueno, amigos. Una vez más, nos reunimos por una ocasión especial. Mira, Gus. Está feliz hoy, eh. Una extraña visita de un querido amigo. Oiga. Muy mundialmente... Mi mundialmente famosa tortilla gigante. Pimiento morrón picante. Jugoso tomate ricas setas y queso fuerte. Todo envuelto en una sábana de rico y mullido huevo. Acercaos, amigo. Ya, la traducción ahí deja un poquito. Hostia, está crunchy, eh. Willy, ¿qué opinas? Es... Está muy mal. Las setas son algo más curiosas que el año pasado. Porque son del año pasado, seguramente, ¿verdad? ¿Eso es bueno? Ostras, Gus. No sabía que era así, la verdad. ¿Cómo se acaba de destapar este hombre? Ay, muchacho. Vaya láctima de... Está buenísima, Gus. Y sabe incluso mejor por ser de la casa. Vamos, porque le vuelvo a invitar a beber, claro. Estos huevos están muy ricos. Perdón. Estos huevos están muy ricos y amarillos. Marni, ¿son de tu rancho? Jamás. Son de mi granja. No. Puedes agradecer. Solo a Niano en la granja. Niano Nia... Correcto. Ahí estamos. Niano Nia Huevos. ¿Cómo, Marni? O sea, no entiendo esto muy bien. Niano Nia Huevos. ¿Es mi nombre? Imagínate que yo me hubiese llamado Rapela. Rapela Huevos. Es raro eso, ¿eh? Es raro. Sería mejor elegir caña. Yo tengo un cofre para lo que no sirve. Sirve para. Ya, pero era por deshacerme las otras. Bienvenida a BMW. ¿Qué tal? Un placer. Que te has perdido muy poquita cosa. Y al Kenzi. Kenzi es que no lo he jugado nunca. Lo he jugado vosotros un montón. Y no mueve tampoco tanta gente, tío. ¿Lea va a ir al salón? O estar ahí ya, creo. Zanahoria. Eso esperaba verla aquí, tío. Con cebolla o sin cebolla. ¡Jamás! Voy a ver, Lea. No, Niano Nia, no, Niano Nia, no, Niano Nia, no, Niano Nia, no. ¿Ya entras alguna vez en la granja? Lea, cuando quieras vemos Netflix. No, no. Pásate por mi cabaña si quieres acrucarte bajo un amante y beber un poco de sidra. ¿Quieres una ensalada? No, Niano Nia, no, Niano Nia, no, Niano Nia. Uy, ya te he cerrado dos cosas. Iría tú cabaña, pero luego me dices que te ha cerrado siempre, prima. Me voy a ir por aquí, resto de gente es tristísima, no me interesa nada. Niano Nia huevos, es que es súper raro. Mirala, Marni, Marni, te vas ahí dentro. ¿Has hecho magia? Gracias, de nada, Marni. Luego te veo con el alcalde y le voy a tratar el arbusto. Yo voy a la casa que beber de tristes. Ya falta la S, Niano Nias huevos. Los huevos de Niano Nia. ¿Ya será eso, verdad? Ha sido una retraducción. Eso no, súper raro. Felipe, una bienvenida. Hoy es noche en Netflix. Correcto. Veamos unas pelis. Lea. Quiere ya más. O sea, quiere ya como yo. Es más deprimente que Laura Feliz en el bar de Mau. Ya, tío. No es un gran bar para ir. Eso es el bar del pueblo, pero está lleno de gente lamentable. Esto fuera. La fangorita fuera, que ya la tengo. Y esto, la concha de Nautilus. Esto ya lo dejé yo en el centro cívico, así que la voy a vender también. Nautilus, no. Vender. Le está el artefacto, vender y vender. El arcilla, fuera. La basura, fuera. Necesitamos el iridio como comer. Mira el perico, qué perico que es. Copón. Hay que ir al desierto por el iridio, claro, pero no sabemos. Voy a llevar la caña buena, voy a pescar un poquito. A ver, voy a bajar al río ahí donde lo de Lea y voy a pescar un poco. Alquimista, señor. Bienvenido, dos manos. Un placer. ¿Quieres ver escuchar Netflix a pelas? Contigo Freddy no, porque va a hacer spoilers de seguro. Alquimista, bienvenida. Buenas tardes. Me cago en Dios. Me cago en Dios, tío. Muchas gracias, tío, por el tier 2. Me gusta mucho tu nombre. Grande rapela. Me tienes enganchado a tu serie de ringle, que no es normal. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Muchas gracias, señor. De verdad, un placer enorme, tío. Gracias por el tier 2, que soy súper poquitos ahí con los tiers altos. Y me cago en Dios. ¿De dónde viene tu nick, tío? Por favor. Lo dices mucho. ¡Ostras! Vaya pez más bifaracho, ¿eh? No lo sé. Este no se dio a pescar. Bueno, sí. Si le pillamos... Esto es un pulpo de río, no. Un pulpo no puede ser. ¡Hostia! Dame un segundo que estoy tenso. Oye, oye, asaltos. Hay que aguantarse aquí en la zona media. La zona media. La zona media es la clave. Según Dios, espérate que te doy ahora. Pero muchas gracias por el tier 2. De verdad que normalmente son tier 1 y todo eso. O sea, quiero decir, no es menos preciada a nadie que la tier 1, pero el tier 2 se agradece infinitamente. Además, el porcentaje que se lleva llevezo es mucho menor. ¡Vaya pez, eh! Oye, que me agotas. Atrás, para abajo y para arriba otra vez. No me vas a ver pescar, tío. Que está vivo el pez. Está vivo. O sea, vivo me refiero a vivaracho. De loco perdido. Grande Rapela, que todo lo ve, todo lo sabe. Y cuando va al cine, todo lo toca. ¿Cómo? Creo que no, ¿eh? ¿Cuál es el origen de Rapela? Arevalo es un apellido, básicamente. El nick viene de que me robaron dos veces la cuenta y la tercera puse esta. Me cago un dedo. Te robaron dos veces la cuenta en Twitch, tío. Yo tenía problemas a veces también con que me quitan cosas, ¿eh? 13 Gaming. Señor, ¿qué haces por el tier 1? Por el Prime, que da igual. Grande Rapela, me encanta a Timberborn y me lo estoy gozando con la serie. Un saludo, muchas gracias, 13 Gaming. Tengo grabados hasta el capítulo del lunes. Tío, de hecho, Timberborn, estoy queriendo terminarlo, grabarlo del todo, o sea, terminar la grabación de la serie, de esa serie. ¡Ole! 74 centímetros. Nada más. Pues eso, para empezar a grabar otra serie, inmediatamente después de esa, y mientras vosotros termine de ver la primera serie, grabarme otra en paralelo en 4 o 5 días de enganchón fuerte y tener capítulos, pero hacerlo con mods. Me apetece un montón. Así que muchas gracias, 13. Un placer, señor. TPC está muy lejos del tesoro. Te robaron una vez en la cuenta. A mí me han robado también, tuve un problema hace no mucho tiempo, como me quitaron cuentas, bastantes cuentas. Pues esa fue la de Facebook y no me lo he vuelto a hacer, por ejemplo, una de ellas. Instagram también me robaron la cuenta, tío, una movida. Estos peces, esto para ser atunes. ¿Sabes lo que pasa? Para hacer el cebo gordo hace falta un pez por cada... No, es para hacer el abono. Barbo, 51 centímetros. ¡Namás! Tu último cebo. ¡Ostras! Vaya palo. Claro, es que los peces de mucha calidad yo creo que los vendería. Y los de calidad regular, ¿qué hacía esto? Tesoros. Pues mira, como vamos a sacar unos peces lamentables... ¿Cómo? Aunque son las dos cosas. Vale, vale. Perfecto. Hay un mochulo con otra raza de castores que me muchas cosas. ¿Ah, sí? Son ratas blancas. Hasta no sabía eso, tío. No tenía ni idea de eso, pero sobre todo la gestión automática de las compuertas y hacer unos embalsas de agua del copón. Me apetece mucho eso, tío. ¡Namás! Agasta tu último cebo. Pero si ya más se lo sé antes. No pasa nada. Queda uno puesto en la caña, aparte de los que se estaquean, ¿verdad? O algo así. Este pece es como el de antes de esto, no lo sabía yo pescar. No sé si estaría disponible para la actualización 5. Claro, esa es la movida, tío. Ver qué monstruis están listos y cuáles no. Lea viene para su casa pronto, ¿no? Lo que pasa es que por noche no lo voy a dejar de entrar. Ahí estamos ahí viviendo juntos. Está cerrado. Lea, ¿dónde estás? Pues en el bar. No pasa nada. Hay un kirchner que tiene una serie chula con esa raza. Hay un kirchner que tiene una serie chula con esa raza. A ver si cuando saquen para el update... Voy a ver... O sea, tengo que entrar en el curso de Steam. Lo que pasa es que quiero terminar de grabar esta serie para luego instalar los mods y no corromper el archivo de la anterior. Entonces, quiero terminar primero esta de grabarla fuertemente. Y cuando esta esté grabada, pasamos a la siguiente. Que es lo que te digo. Yo voy a estar aquí a los episodios... A lo loco. Como un... Ya no. Todo zumbado. Me voy a dormir ya, ¿verdad? No, los peces me los guardo. Me venden los peces buenos, tío. Ya pescamos peces malos. Que los podemos pescar aquí en casa mismamente. Cuatro besugos. Calidad top. Pues es un dinero. Y la nota esta, a ver qué dice. Y la raíz invernal la voy a guardar, ¿eh? Lea esta en modo croqueta con la mantita. Ya, pero si me han dicho que... En fin, da igual. Habremos que dar unas cosas, creo, cuando al final no... A ver. ¿Qué es esto? Lea. Es la letra de Penny. Quiero darle a todo el mundo algo que le guste. Mamá. Chiribías. Llame glaseados. Y nada de cerveza. Esta es la hija de Pam, ¿no? Jazz. Rosada. Pudín de ciruela. Vincent. Pastel rosa y uva. Señor Muller. Adas. Aborita Muller. Remonacci. Tulipán. Bien. No... O sea, soy colega de la gente del pueblo, pero tampoco somos tan amigos. Somos amigos... Bueno, más o menos, ¿me entiendes? Ah, que la chapa esa se gastaba, ¿verdad? Vale, vale. Ya me hago cargo yo, entonces. Cuando terminas esta serie, ¿qué esperas conseguir? Esta no le queda mucho, tío, porque le hemos pegado una caña que flipas. Me gustaría ver lo de la 1.5, pero sobre todo quiero empezar el tema este de... No lo voy a salir ahora. No lo voy a saber decir. Prison Architect, antes de que salga el otro, que sale el 24. Voy a poner aquí una silla de cristal para cuando venga Lea. Todo mío, todo mío. ¿Cómo giraba esto? ¿Con R de rotar? Aquí. Bien. Quiero hacer eso. Hola, Perico. ¿Te molesto? Tome nunca. Caña de fibra de vidrio. Me encantaría poderla ver. Quita, perro. Uy, qué justito está la casa, ¿eh? Voy a quitarme la caña. Voy a quitar mañana. Voy a dormir. Que se me hace tarde. En las 12 de la noche. Al final, con tontería. Es un señor López de plástico para pescar. Roberto. Vale, vale, vale. Pues ya me hago cargo. Pensaba que era otra cosa, tío. O sea, casi la liamos. Estoy por llevar la regra del pico. Ahora. No sé si voy a tener los 10.000 que me piden Niano, ¿eh? Hay que hacer un país llamado Niano-Holanda. Casi todos los sitios se llaman Niano-Holanda cuando hacemos cosas, ¿eh? Niano, bienvenido a Urban Day. ¿Cuánto tiempo? Sin leerte, primo. Niano, Niano. Me faltan 5.000 para eso, tío. Mañana tenemos un día más soleado. Hoy está nevando, ¿eh? No se escucha, pero noto que tenemos un telespectador más, correcto. Se sienten neutros hoy. Siempre están de mal rollo últimamente. Voy a por siempre últimamente. Vaya, vaya cosa. ¡Anda la Marni! Espérate que esto es importante. Ya tenemos las puertas cerradas. Tenemos el leonolisto. Phil Jenkins. El resto, urbano. Ya verás. Electa, bienvenido. Buenas tardes, Fediño. Buenas tardes. Es un placer. Buenos días, querido Niano. Buenos días, querida Marni. ¿Qué estás? He venido a pedirte un favor, ya que eres tan amable con los vecinos. Los huevos de... Verás, estoy intentando hacer que mis cabras saluden. Pero no hacen caso a menos que tengan su golosina preferida. Zanahorias cavernarias. A ver, Marni, perdóname si lo he entendido bien. ¿Quieres que tus cabras saluden, verdad? Y como me dan miedo las minas, he pensado que quizás podías traerme una zanahoria cavernaria si algún día encuentras alguna. Debe dar más. Sin presión, ¿eh? Si quieres, pasate por mi casa entre las 9 y las 5 con una zanahoria cavernaria. Dar muy feliz a esta pobre muchacha. Adiós. Hostia, qué aflicción, tío. Vaya depresión se me gasta la Marni en secreto, ¿eh? Puta madre. A ver, ¿qué me ha escrito? Hola, Neno. Cuando no estoy cuidando de los animales, me gusta experimentar en la cocina. Ahora que nos llevamos mejor, quiero compartir unas recetas contigo. Espero que te guste esta. El caldo pálido. ¡Ole, la Marni! Neno, Neno. Gracias, Marni. Voy a llevarle las zanahorias ya mismo. A ver, está cerrado todavía. Pero, ¿cuántas tengo? Yo tenía para dar las zanahorias cavernarias, ¿verdad? Había unas pocas, ¿eh? ¡Me cago en la mar! ¡Tiene zanahorias cavernarias! Tiene que haberlas, ¿eh? ¡Me cago en la mar! La Marni. ¡Ah! Una tengo una más, ¿eh? Pensaba que tenía más. Le quería dar más, tío. Eh... Tengo una Marni. Yo qué sé. La vida a veces es... Es que la vida a veces es... Y esto aquí se queda... No, esta no. Se queda la otra. Primo, no la liamos, ¿eh? Vale. Pues voy a hablar con la Marni. Voy a echar de comer a los polletes. Voy a coger de aquí el ceno que no me es tontería tenerlo ahí. Y ya está. Marni, ¿hay algo? Ahí hay algo. No, no. La Marni lo que tienes con el alcalde. Tiene una affair con el alcalde importante. Lo que pasa es que no podemos entrar. ¡Cuey! ¡Cuey! Y el pequeñico se esconde, ¿eh? O ya ha crecido. Había un pollo pequeñito, tío. ¿Dónde está? Ah, ya son cuatro de cinco gallinas. Vale, vale. Ya ha crecido. Bill, está el Poyer y luego está Poyer. Este Poyer era. Vale, vale. Es que no, hay dos tipos de Poyer distintos. ¡Hala, eleno! Como hay de ahí, bichos. A ver si... Lo único que no estoy de acuerdo cuando estás pensando en el si descartar a alguien que queda en tu mapa para sumarlo a la base y te fijas qué tal es como personaje la realidad es que primero lo rescatarías y luego después tenías que saber qué tal es. Y si es malo o mala suerte, pero de finir si recarte no te acuerdas la habilidad que los tipos es un toque cheto. Puede ser, puede ser, puede ser, de alguna forma, pero tampoco lo veo tan cheto, tío. Porque como Ringo no te proporciona ninguna información, es en plan, o sea, cuando no quiere que sepas nada, no sabes nada de él. Te dice, no te puede dar más información por la radio, tú aceptas la misión o no. Cuando te deja comprobarlo, es que entiendo que de alguna forma tú puedes ver si esa persona está, ¿sabes? Lo ves como súper... algo puedes ver de él. Entiendo. ¿No estás? Claro. Mio, mio, mio. O sea, es como muy purista, eso. Y yo soy bastante pureta, pero creo que no tanto. De igual. Lideli, ¿qué tal? Bueno, está de rapero y nenito, son un poquito de granja para pasar la tarde. Bienvenido, un placer. Muchas gracias por estar. Buencome. Ahí va. No tiene leche a lo mismo. Ya, ya, no. Claro, pobrecita. Más de estos. Y debería comprarme una vaca más, tío. No, que voy a comprar ovejas y cabras, tío. Que se me han olvidado. Voy a ir a pegar a la mar. Igual me gasto los dineros en vacas y cabras. Que en primera vamos a conseguir un montón de pasta. Y si hubiese hemos tenido aquí cabras, sería otra cosa. Una cosa. Le va con la mar y le voy a dar la zanahora cavernaria. Ahí. Uy, mira aquí unos gusanitos. A ver qué hay. Una arcilla. Otra raíz invernal. Pero es eso. De igual. Cuando Ringworm no quiere que sepas cómo es el personaje. No te da ninguna información. Te deja completamente... Te dice, no te puedo dar más información por la radio. Tú no puedes averiguar nada. Otra cinemática con la mani. Y cerdoncita es un cerdete. Este es la zanahora cavernaria. Muchas gracias, querido Niano. ¿El cerdón para qué lo quiero? El tema es que recibir colonos con estas distintas horas necesarias tal vez te haga replantearte la partida grande igual. Ya, yo estoy de acuerdo, tío. Pero mira, pasa otra cosa. Tú verás que cada vez que viene un niño a la colonia, a los niños nunca le decimos que no. O sea, un niño siempre. Y luego termina siendo a veces un paquete o termina siendo Macconnell. Pero tiene razón, en esa parte sí. Que le da variedad. No seguir lo esperado. De todas formas, lo hemos pasado tan mal en la serie de los zombies que para mí era un decir... ¿Qué viene? ¿Tú qué sabes hacer? Artista a tu casa. Pero sí, tenía razón. Esos trufas. Es cerdos para las trufas. ¡Oh, perfecto! ¿Pero caer un cerdito viviendo solo? Qué feliz la mani. Tiene un aspecto genial. Casi me apetece hasta a mí. Casi. Hostia, mani, no sé muy bien lo que estamos haciendo aquí. ¿Me vende dos cabras y me voy, por favor? Espero que no fuera mucha molestia. Te lo agradezco. Lo he tenido en un baúl. Pero molestia cero, de verdad. O sea, la tenía en un baúl. Le va a tirar. ¿Busca provisiones? No. Animalicos. Cerdo no puedo comprar todavía. ¿Qué somos? ¿Este hablo de lujo? ¿Este hablo de lujo? Me cago en la mar. ¿4.000 cada cabra? Me cago en la mar. Vaya palo con las cabras, eh. Ostras, 4.000 cada cabra. ¿Cómo se va la cabra? Batman, señor. Bienvenido, un placer. Muchas gracias, tío. Y el subsiguiente aceite de trufa. Vale, vale. ¿Cómo le pongo a la cabra, tío? No sé, decirme algo así redondito para ponerle la cabra de nombre. Algo redondito, ¿sabes? Como concepto, ¿qué te parece? Belinda. Y además así, medio mayúscula, medio minúscula, que me gusta a mí bastante. Porque parece que vamos luego a formar porros al polígono. Belinda, correcto. Ahí estamos. Legionaria. Ostras. Las cabras superen muchas necesidades básicas. No, hombre, rocinante, por Dios. No vaya por ahí. Belcebuta, eh. Mola, eh. Mandar a la pequeña Belinda a su nuevo caliente inmediato. Gracias, Marni. ¿Busca provisiones? No. Me ha dado de todo. Sábado, día 13. Los espíritus ni para allí ni para aquí. Están los espíritus que pabellados en un renuncio. No llueve. Bueno, está nevando. Realmente. Pero, claro, pescar tampoco nos vale para nada. ¿Qué hacemos hoy? Echamos un lago a otra caña. Está cerrado. Demasiado grabar y se me quedó sin voce al final, te lo juro. Qué cosa. Vamos a despa hoy, tío. Vamos a despa un ratito. Linus. Voy a dar a Linus algo. ¡Anda! Llame. Mira, Luis, como mira a su huerto. Está deseando que se pueda sembrar algo. ¿Qué haces, Luis? Todo el mundo parece un poco más contento el fin de semana, ¿no crees, Luis? Sí, sobre todo tú, tío. Aunque yo trabajo 7 días a la semana. ¿Quieres un ñame invernal? Es muy amable de tu parte, gracias. No te mates, ¿eh? Mañana te vuelvo a ver. Mira, Penny. Hola, Penny. Es un pueblo muy pequeño. No puedes evitar encontrarte a todo el mundo. ¿Y eso mola o no mola? Toma una. Gracias, es bonito. ¿A que sí? Contigo no me hablo. No es por nada. Es porque eres muy emo. Vámonos para arriba. Trabajar, dice el muy hijo de eso. Trabajar, trabaja, pero trabaja en el alambre. Nanonia. Me falta en el centro cívico de todo, ¿eh? Mira, esto es para hacer más vino. Chavacur, se me cuida. Fox Tito, bienvenido, primón. No te he leído. Un placer, señor. ¿Qué tal? ¿Has tenido una cántara? No. En principio no. Igual sí, no me da cuenta. Onda, fíjate. ¿Qué me he cobrado por el establo de lujo? No me lo sabes. No me lo quiere hacer la esta todavía, la Robin. All in. Que te construyan algo. Sí. A ver, el corral de lujo. Establo de lujo. 25.000 Gs. Sistema de autoalimentación, esto quiero yo. Dos animales. 20.000 Gs. 45.000 Gs. Nos hacen falta. O sea, nos hacen... Y 5.000... Y 10.000 para el pico. Tienen misión en la tienda. Zanahoria. Ah, pues no me da cuenta. Voy a ver a Linus un momentico. No, viene a la tienda primero. A ver la misión de la tienda que es. Otra vez invernal. A Linus le voy a dar una ensalada que le encantan también. Realmente a Linus le gusta todo, ¿no? No se queja de nada el hombre, tío. Me da una pena. Buenas tardes, Rafael Morillo. Señor, bienvenido. Me acabo de conectar. Imagino que ya lo has comentado. ¿Qué pasa con ese CS2? Por cierto, a Movil yo también, tío. Se llama Phil de todas formas, sí. Pero bueno. ¿Te gustan las cosas moradas? Ay, perdona. Abigail. ¿Cómo me llevo con Abigail a todo esto? Bastante bien. Con el CS2 que se ha bugueado, tío. O sea, que se me cuelgan los episodios. Y me da por el alma. Y el juego está muy mal hecho. Y hasta que no lo arreglen no vamos a jugar más, tío. Básicamente eso, Rafa. Porque estoy hartísimo, macho. De hacer como que no... Hacer como que no y que sí, tío. Un ejemplo de llame en Ibal para sacarlo el próximo invierno. Llame en Ibal. Ah, mira, le doy uno al alcalde de gratis. Es que es para Alex, tío. No sé. Voy para el restaurante. Los creadores de contenido, los de Colossal Order. Ah, vale, vale. Que han dicho algo, Urbán, tío. Has seguido la info. O sea, alguien más ha dicho algo. Pues yo veo a la gente como subiéndolo. Que entiendo que comen de ahí. Y tampoco lo critican mucho. Pero es como, joder, al final clama al cielo, macho. Que no pueden... Si los ves, fijaos el cuidado. Si veis que la de contenido que hagan cities. Mientras quieren, no disimular. Pero hacer ver que no está tan mal como está. ¿Cómo no hacen zoom para afuera? Para que se vean todos los glitches y todas las mierdas. No sé, hay como... Yo que grabo me doy cuenta de esas cosas, tío. No he comprado café, por cierto. Me doy cuenta de que hacen algunos truquitos para que no se vea lo mal que está, tío. Me parece lamentable, la verdad. En este pueblo el mamajo es lino porque al menos va de frente. Es un ermitaño que suda de currar y cualquier otra mierda. Como come lo que se encuentre y pilla. No sé, como que curra va de digno. No. Lo que es y punto. Correcto. Mira, Gus, que solito está por las mañanas. Gus, me vende panes. Ay, no, perdón. Panes no. Quería cafés. Le voy pensando en otra cosa a lo mejor. ¿Veas? ¿Cinco cafés? Pues me sé que me dan las perras. Ya te veo luego. Bifa se ha hecho un vídeo criticando todo un buen palo. City Plan Display. Lo mismo con el tema del valor del terreno. Yo también he subido vídeos criticando el juego. Normal, tío. Es que es normal. Y es lo... O sea, lo siguiente que yo pensaba hacer era grabar un vídeo diciendo ¿Por qué no vamos a subir más City of the Kalen? Hasta que el juego sea un juego. ¿Sabes? Porque es que ahora no es una versión previa. O sea... Lo que es City of the Kalen soy no vale dinero. Literalmente, tío. Vale el dinero, el tiempo, el trabajo que han invertido esas personas en hacer el producto. Pero como consumidor eso no tiene precio. No vale nada. O sea, no vale. Vale cero. El valor de City of the Kalen en el día es cero. Es que no tiene nada como un juego de gestión. Y han sacado las palabras de la semana donde te explican el sistema de mercancías y de producción y no sé qué. Como diciendo Os iremos contando más de los entesijos e interiores de City of the Kalen. Cabrón. Por un tutorial, macho. Que no sé ni cómo funciona. Finde bueno. Linus. No está Linus, tío. No sé dónde se mete Linus por la mañana. Voy a buscarlo en la wiki. No está aquí en el spa, ¿no? Hace tiempo que no pasa el tren también por aquí, ¿eh? Vamos a buscarlo en la wiki. ¡Hostia, Linus! ¿Qué haces aquí? ¿Quieres? Mira queso. Un triple. Es un regalo genial. Gracias. Lo sé. ¿Quieres otro? Ah, no puedo. Female, male. Male. Female. Female. Vamos a echar el día en el este. En el spa, seguro. Ostras. Hacemos unos pre-bank ahí. Leg Drive a tope. Mucha gente hace pre-bank así, ¿eh? No está tan lejos de la realidad, ¿eh? Decidió un correo de CS2 a la hora de comer, pero no lo he abierto. Es raro hoy jueves, Felipe. Si quieres te lo leo, ¿eh? Vamos, que no le hace falta un update. Te hace falta un juego nuevo. Es que es lamentable a tantos levels que no te siguen decir comer queso. No, 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 no. Esto es para ritmos. Y lo que le va a pasar a City Planner y a Bify y todo esto es que al final se hartan de jugarlo porque no se puede. La gente se lo va a pedir y tienen que hacer un vídeo donde digan por qué, explicar por qué no. Entonces esa es la movida, tío. Que habrán hecho ese vídeo pues un poco empujados a hacerlo, que no les queda más remedio. Pues aquí en el spa vamos a echar la tarde, yo creo. Que relax. Fótico de prebancas y palinsta. Correcto. Nos quejábamos cuando vendían Early Access, pero es que aquí andanse con Early Access como un juego final. Ya es que no es ni siquiera un Early Access, tío. O sea, un Early Access es otra cosa. Timber pone Early Access. Seven Days to Day es Early Access. Ringworld fue Early Access hasta el 2022, 23. Si no, un solo bug en el juego. Ese juego que te hace ver que algo no se puede hacerlo y sabes que estás haciendo todo algo mal porque el juego no está fallando, eres tú. Una cosa de las que dice Bifa es que está en teoría muy currado las cadenas de producción desde el origen al final. Y todo lo que puede hacer es mover una barrita de porcentaje de impuestos sin que sepa muy bien lo que pasa. Claro, Urban, de hecho, mira, fíjate, en el correo que ha mandado hoy de las palabras de la semana, hablan de todo eso, tío. Y ofende un montón porque hablan de esa forma en la de, bueno, pues ya seguimos contando más conforme, sabes, de cómo funciona el juego internamente. Y es como, loco, no es una forma de hacer un juego eso, tío. O sea, que has hecho unas cadenas de producción súper curradísimas y nadie sabe cómo funcionan, tío. En fin, pero sí, lo único que vas a hacer es cambiar los impuestos y ya está. Totalmente cierto, pero es que si haces zoom en el mapa para afuera y desapareces, o sea, si es que son cosas gráficamente muy mal. Entonces, aparte de todo eso que dice Bifa, o City Planner, no sé quién de los dos lo decía, pero más allá de todo eso es que no puedes hacer zoom para afuera, se te caen las cosas. Voy a traer el arbolete, me parece, para preparar lo de la Robin, lo de la Robin, eh. Ya. En relación a CS2 no me interesa más allá de verte jugar a ti. Ale, ale, a poco más, Felipe. Ya, tío, ya. Lo malo es eso, que no vamos a subir más, tío. Hasta que no lo arreglen, eh. Y si se han cargado la franquicia, pues se lo han cargado. Yo pensaba que no podía ser así, pero es que hace ya salió en octubre, tío. O sea, de octubre a ahora, han pasado de octubre a ahora, ha pasado octubre, ha pasado noviembre, diciembre y enero entero. Pues hace casi cuatro meses, tío. Y no han arreglado nada. Cuatro meses después. Entonces es como, ese es el mismo que llevamos. Porque no es que digas, bueno, han arreglado cositas, pero falta un montón. No, no, es que tú, ahora los perros ya no lo sé. Ahora los perros los siguen abandonando por la calle, pero vuelven solos a su casa. Pero lo siguen abandonando. Lo que pasa es que hemos hecho una excepción a la regla para que los perros vuelvan solos a su casa. Es como de verdad, esa es la forma de arreglar los fallos, tío. En fin, da igual. Hago CS1 con millones de MOC. Ya sale otra cosa, tío. Grabar CS1, pero va a ser un clamor leer a la gente quejándose, tío. Entonces me da mucha pereza. O sea, lo mismo creo que, paradox, lo que se me dice es vacío absoluto. Y total. Los pinicos. A ver, los pinicos, qué bien. Vámonos. Los cerdos para las trufas, tío. Pero me he comprado una cabra y me ha costado 4.000 dólares. También me he gastado, a lo mejor, demasiado dinero en café últimamente. Hoy mismo 1.800 en café. Anda, qué casualidad, la casa de Lea. Está cerrado. Cuando quieras te vienes a mi casa. Total, yo nunca voy a estar. Ay, le dio sin gracia. A ver, sáqueme los cebo. Vamos a poner cebo aquí en las trampas estas. Y no sé qué cuesta hacer trampas de cangrejos, pero debería poner el mar unas poquitas. Porque aquí estamos en el río. Claro, no es lo mismo. ¿Qué me cuesta hacer las trampas de cangrejos? No serán muy caras, ¿no? Nicote de hierro 3. Ostras, vaya palo. El exil de la vida. Madre vez te evitarán de aceite de ajo. Ostras, qué guapo eso, ¿eh? Te evitan los muestros flojos. Fertilizante deluxe. Esto es que vamos a necesitar un montón de pescaditos, ¿eh? Para eso. Imperatur ya salió editando un vídeo de su nueva serie en Cities 1. Ya, pasa que, por ejemplo, Imperatur. Bifa no tanto, pero también. Llegado el punto de Cities Planner, esa gente lo único que hace, no es lo único que hace, ¿vale? Pero es lo único que a la gente les ve Cities. Entonces, si están forzados a hacer Cities, no les queda más remedio. Eso, o tirar el canal, dejarlo morirse. Pero es que no es mi caso, entonces, no, no sé. No creo, ¿eh? He vuelto. Bienvenido, Zajato. Re bienvenido, primo. Cada cerdo vale 16 cas. Ostras. Pues un cerdito ya apañando, ¿eh? Va a estar solito. Bueno, exacto 12 animales. Me gustaría tener como 4 cerdos, 4 cabras, 4 vacas. Se han caído el agua a los troncos, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale, calada. Estos van a caerse al agua también un montón, ¿no? No sabía si se podían caer al agua. Son luego los que pescan, ¿no? Ha ido parladito, perfecto. Así preparamos cuando Robin nos, cuando evitemos lo de Robin. Porque vas a pedir de madera que te cuento. Y así aprovechamos el día, por lo menos. Recuerdo al jugar al Suburban Mars. Cuando pasaba el día 200, se empezaba a rientizarse sin motivo. Aunque reiniciara, incluso si le pasaba la partida a un amigo, le pasaba lo mismo. Después de no sé cuántas actualizaciones, sé que igual. Eso no me pasaba a mí. Ciberplan. Fíjate, yo sé lo jugué, tío. Que me gustó un montón, además. Suburban Mars, mola un montón. Y nunca tuve problemas de ese tipo, tío. Pero claro, es que la fortuna. Vaya para la mañana, ¿eh? Primer invierno, Zagato, es el primer invierno todavía, sí. Estamos en el año 1. En 10 días hay que un pleno de Lea, ¿eh? Pero ellos pueden criar, ¿no? Si son parejas y están muy felices. No lo sé. No lo sé, tía. Porque, o sea, quiero decir, las vacas, yo dije, compramos las vacas y se reproducen. Pero claro, eran todo vacas, no había toros. Entonces imagino que las cabras eran iguales, ¿no? Suburban Mars, bruta. La verdad es que encomo bastante. Si todo el mundo se moría. Ya era como muy de jugar a un equilibrio que es como delicado, ¿eh? Por ejemplo, Timberborn me gusta un montón porque ese equilibrio que tienes que mantener para que todo funcione es como un poco más flexible. O sea, se puede ir todo al carajo, ¿vale? Pero te avisa. El juego te dice, ojo, primón. Y no, no, o sea, no es que sea fácil de resolver, pero no sé. Como muy agradable. La cuba de aprendizaje de Timberborn me encanta. Me parece que está súper bien hecho eso. Sí se reproducen, pero cuando tienes el establo de lujo, Zagato. ¿Las vacas entre sí se reproducen? Perfecto, lo tengo en cuenta, Zagato. Muchas gracias, primo. Es perturbador y raro, pero te creo, claro. Los de construcción son un sumidero de existencia total. Pero Timberborn tiene algo que no tienen otros, tío. O sea, como está hecho Timberborn, me parece una maestría increíble. O sea, de verdad que no sé, me flipa eso. Está muy, muy bien. Se han caído las vallas, ¿eh? Hay que reponerlas aquí. A ver, me damos unas cositas. ¿Vas a darle a Prisoner Architect? Sí, sí, Rafa. En cuanto terminemos esto, le damos a Prisoner Architect en directo y luego en... en YouTube. Para prepararnos para una nueva serie que va a salir. O sea, para el juego que van a estrenar nuevo y todo eso. Las raíces invernales, tubérculos llenos de almidón. Qué rico. Bien, vamos a dejar más cositas de dormir. Lo tomo en quemarme y te llevo un... un toro. Vale, vale, sí, es posible. Es posible. Es que si no, Zagato, es como raro, ¿no? La vaca se reproduce en solas y es como... He crecido otro árbol aquí, ¿eh? Que te descuidas y crecen árboles donde no deben. Te arroba el maldito. La una de la mañana. Me encargo, me encargo el espantapájaro. El espantapájaro es que lo ponen como en línea. No se me ven dónde hacer un muestrario espantapájaros. Pero claro, tienen que estar en el huerto. No puedes tirar ahí en medio. A ver, aquí los tres. Juntitos. Dejo en materia de dormir. Tampoco estamos a tener aquí últimamente. Vale, esto es para vino. Una fruta de cristal que estamos guardando aquí. Sí, pues esto debería estar en la nevera, primón. Si no, me dejáis aquí con un tola ahí. A ver. Ah, el vino no lo he vendido. Ahora, cuando me meto en la cama lo vendo. Fruta de cristal y de cristal. Y a la nevera, mira el perro. Queda roto el mes ahí. Estará fresquito a lo mejor. O calentico, no sé muy bien. Cuatro de las dos. Y dos neveras tengo, es verdad, tío. Igual hay cosas en la otra. Voy a dejar esto. Voy a vender el vino y a dormir. ¿Por qué te causan ventanas? Tengo ventanas. ¡Que no hay ventanas! Oh, mira, el llama en Ibal. Para el ñano aquel. Eran 300, Alex. Se lo voy a dar porque lo tengo. Pero vamos, me cae fatal. ¿Vas a darle a la persona aquí? Rafa, sí, sí, sí. Creo que te he respondido ya, ¿verdad? Vino a vender. Además, está hecho de la fruta esta. Oh, algo ha pasado. Si le pones una cerca a lo bastante grande, no necesitas darle de comer. Si le crece hierba, tiene plata. Ya, tío. Ya, eso es lo que tengo que hacer en primavera. Caraja, bienvenido. Solo vengo a saludar y soltar el preen que tengo que seguir curando. Caraja, pues no sale la alerta. Pero mil gracias, primo. Vino a fruta de cristal, 630 G cada uno. ¡Ostras! Muchísimas gracias, caraja, señor. Bienvenido y que vaya bien el curro. Muchísimas gracias, primo. Mi última partida, ya voy en verano, el segundo año. Ya, yo es que la última vez que lo jugué fue en la pandemia, tío. Fue en 2020 con unos colegas lamentables. Ahora son moderadores aquí, pero bueno, porque no tengo yo criterio, ninguno no pasa nada. Pero el prima está un poco loco estos días. No suele salir casi nunca, tío. O sea, salta muy poquito la alerta del prime. Yo qué sé. Y va a seguir pasando, que es lo peor. Soy la reina de la salsa. ¿Qué me traes? Pastel de chocolate. Con mi ayuda podríais crear el mejor pastel que hayáis visto nunca. Mucho azúcar. Vale. A ver las recetas que había, que me ha dado una la mar del caldo pálido. Shashimi. Bandeja de raíces. ¿Puedo hacer esto ya? ¿Qué me cuentas? Azúcar y leche, cualquiera. Zanahorias, cavernarias, tres. Tengo dos. No, justo al revés. Me pide dos y tengo tres. Altamar, pescamaster, sardinas y croquetas de patata. Claro, pero croquetas de patata no se hace. Almuerzo granjero. Tortilla y chirivía. ¿Se hacen tortillas? Caldo pálido. Argas blancas solo. Con un toque de sulfuro. Sofrito. Me está tratando de otra vez de chucrut. Ya. Con él no hemos sembrado todavía. Hubo frito. Ya, pero tortillas no sabemos hacer, ¿eh? A ver qué nos enseñó a hacer una tortillica. Ardina de trigo, azúcar y huevo. Pastel de chocolate sin chocolate. Debe ser algo raro. No pasa nada. A mí en este momento la granja me produce aproximadamente 12.000 diarios. Ya, pero en invierno, tío. Istanes, señor bienvenido. Para que te dé la alerta del premio, lo único que tienes que hacer es refrescar la página. Te sale ya, ya, ya. Sí, sí. Pero no tiene sentido que no salga de por sí. Que te has que decirle a la gente. Darle F5, ¿sabes? Era un poco triste. A partir de mañana atracarán en el pueblo pelicona una fruta de mercaderes errante debido al mercado nocturno anual. Qué guapo. Ese está muy guapo. El mercado abrirá sus puertas a las 5 pm y estará en el puerto durante los próximos tres días. Después de las 5 pm. Eso está guapo. Habrá café gratis. Ahí me voy. Está muy guapo ese tema del puerto. Eso mola muchísimo. Y a gusanitos. Voy a darle de comer a los animalicos. Otro ñame. Otra raíz invernal. Rebel bienvenida. ¿Qué tal, tía? Wel come. Los polletes. Han nacido yo el pollico. No va a cansar de esto en la vida, tío. Deberemos hacer la mayonesa. Da más dinero que los webers, ¿verdad? Amba la mayonesa sale de calidad también. Mayonesa de pato, ¿eh? ¿Ha dicho café? Voy a por uno. Y están ahí. Este team café. Tú me dices, ¿quieres un café? Te digo, no me lo había pensado, pero sí. Claro. Así somos el huevo gordo este también. Un huevo del niano. Ahí estamos. Y un huevo más de pato aquí. Y la comida, por supuesto. De igual. Muchas gracias por los dos meses de praying. ¿Qué te rinde más? ¿La subo acá o en YouTube? De igual. Exactamente igual, tío. Porque ya ves o si YouTube se lleva la mitad igualmente. Muchísimas gracias. De igual. De todas formas, depende, claro. Porque no sé en qué país estás de igual. Depende de la monetización de cada país. De la renta per cápita. Esa movida que hicieron. Aquí les puedo echar de comer mañana. Pero igual les echo de comer ya. ¡Mira la cabra! Dímelo otra vez. Dímelo otra vez, Belinda. ¡Gilipollas, tío! ¡Hostia, perdón! Es demasiado joven. ¡Perdón! Vaya indiscreción. El estar vivo y el terraria. Ya, son dos juegos que no te acabas. Hablas pato perfecto. Hasta con el acento de capital. ¿A que sí? Que es un sonido mágico casi. Bien de queso. Tengo aquí una alfa de queso aquí del niano. Vamos a poner aquí que será. No sé ni cuántas, tío. Todas las que hayan. Dudy, bienvenido. Feliz de escucharte. Y yo de verte, primo. Bienvenido. ¿Te he puesto de comer? No, tío. Algo tengo con las vacas. Empecemos vida que coman. Vámonos. Que llegue ya el invierno a Argentina. Ya se anda necesitando un buen café cariente. Ya. Es que el café cariente puedes tomar aunque sea verano, ¿eh? La gente la mira raro. Pero tú no tiendas. Látima. Me dejé yo aquí huevos, ¿verdad? Deberíamos llevarlos y venderlos. Yo creo que dejé aquí unos poquitos huevos. ¿O no? No, ya lo vací en su momento. A ver, ¿cómo está la mina hoy? Necesito dinero, tío. Vaya la mina para sacar pasta, vendiendo luego piedras y mierdas, creo. O pescar en algún nivel de su intermedio, incluso. Puede ser. Huevo a vender. Huevo a vender. Había uno. No, no tengo nada para cocinar. Recetas que no se van para la mina. En la base de ensalada vamos para la mina. Domingo. Le pongo un regalo de cómo sale. Vamos a ver. Déjate aquí cosis que son. Y esto debe ir a la nevera de dentro. Pero claro, la nevera de dentro está dentro. Voy a dejarlo aquí por ahora y luego lo recojo. Mira esto a Alex. A ver si lo veo por la calle y le tiro una pedra. Pues está haciendo calor y no me falta el café. Yo es que igual. Se hace calor pues con calor. Café, café. Neas. Ha hecho prehistórica. Mira un tren. O sea, bueno, eso. Anda. Un tren está pasando por Stardew Valley. Cuando pasa un tren por Stardew Valley quiere ir a ver, ¿verdad? A ver. Vamos a ver. Domingo el carro. Ostras, es verdad el carro, Zanoria. Y la fiesta esta noche a las 5 de la tarde no me da tiempo a vivir hoy. No me da tiempo a vivir. Pero sí, el carro está allí y hay que comprar, ¿eh? Me damos un regalo. Ya fue mi cumple. Felicidades. ¿Timber o Stardew Valley BMW? Ostras, tía. Buah. Dos juegazos, ¿eh? Si te apetece la gestión, TimberBone es increíble. Si te gusta la gestión, tía, me parece increíble. Más rejugable que Stardew Valley, pero Stardew Valley también va a ser más larga la partida, ¿eh? Ostras, no te sé decir. No, que estamos en una de calor. No se puede ni respirar. Esta era de caliente, Fátima. Ya. Pues café frío. Qué largo el tren, ¿eh? Le puedes tirar una pedra al tren o algo así, tío. ¿Dejaba caer cosas o algo? Me suena a mí cuando pasaba. Anda, hay una cosa con paticas ahí, que eres tú. Juto, bienvenido. Felicidades, con atraso BMW. Prima. Cómprate Stardew Valley y te va a dar la vida. Mira, Alex. ¿Dónde está? Espérate, Alex. Te voy a dar un... Una cosa, ya verás. Mira. Hoy. ¿Cuál habrá entrado? Hola, Alex. No querés ser la mierda esta. Hoy. Así que has visto el mensaje que coge. Muchísimas gracias. Vamos, esto es lo que te debo. En fin. No me hables más. Ya estoy en el proceso de conseguir todos los logros. Ya, eso es que te da mucho tiempo, ¿eh? Unos topics. Estoy teniendo algunos provimientos para dormir. Ya lo habrás visto por las horas que le doy al like por la noche a algunos vídeos. Te he oído algunas veces decir que escuchas podcasts en el YouTube. Podría recomendarme a alguno de los que les eche un oído. Felipe. Últimamente, tío. ¿Sabes lo que estoy escuchando? Es que busco el contenido, no el podcaster, tío. Últimamente me ha interesado un montón todo el tema de la sociedad de la nieve. Y he buscado un montón de podcasts sobre eso, pero no busco al podcaster. Busco el contenido, tío. Pero ánimo, Felipe. No poderse dormir por el hecho es una mierda. No pruebo fumar aún. Es una mierda eso. ¿El viaje me la conté que has hecho rapela? ¿Cuál fue? No he viajado yo mucho en tren, ¿eh? No he viajado yo mucho en tren. En Holanda creo que fue. Una vez me tiré seis horas, pero hago así. Nanonia. Caral, los dos. BMW. El Timberborn creo que está más caro en Geneva que en Steam. Ten cuidado, ¿eh? Pero muchas gracias. ¿El Estadio tiene mods para cargarle o suelo jugarse en Vanilla? Sí, tiene mods. Estadio tiene mods y Timberborn también tiene mods. Es un gran, genial. Gracias. Lo sé, Linus. Me voy a ir a la playa y hablar de cola del mercado. Es por aquí arriba. A tomar un cafetillo para el camino. Que cunde más. Flap, flap. Sí. Lila, bienvenida. O Timbo Silerte. ¿Qué tal? Yo he subido de gente haciendo maquetas para quedarme sopa. Ya, por ejemplo. Yo lo pasa es que es eso. No busco podcaster, sino que busco contenido y luego me sale gente y los veo. Que no será nada alquimista, señor. Me se cuida, primón. El perro como duerme en la nieve. Claro, como tiene pelitos por todos los lados. Le da igual. Música medieval por 10 horas. Es que cada uno se duerme con una cosa. Me pongo música medieval y no me duermo. Me despierto seguramente. Me gustan los relatos noviembre nocturno. Los cuentos de la casa de la bruja. Los relatos noviembre nocturno. Si os gusta el ocultismo, pero no lo tomáis muy en serio, misterio de cubatas. Vale, vale. Es que hay gente que se lo toma súper en serio el tema del ocultismo y todo eso se creen que es todo verdad, tío. Oli, mira cómo saludo con la manica, ¿eh? Pastel de chocolate, fíjate, ¿eh? Melocotón. Yo tenía que entregar un melocotón en el centro cívico, ¿verdad? Me suena un montón. Lo voy a mirar. Coliflor. No. Arcachofas, qué ricas. Muy bien tu primario. Ostras, qué artístico, ¿no? Gano de café. Uno no más. A ver, un momento. Voy a ir al centro cívico aquí por diferido a ver qué hace falta. Vale, chirivillas y melones que no tengo. Ahora la cena ya estaba casi lista. Talón de anuncios que me tenías que pedir aquí. Brumas de pato, lombarda, no tengo. Huevos fritos sí que se hace yo, fíjate. Y rollitos más que también se hace. Manzanas que no tengo. Patas de conejo que tampoco tengo. Perfecto. La pecera serán peces, claro, evidentemente. La caja fuerte no más que el pideperras. Hasta pronto de anuncios. Pues no queda tanto, ¿eh? No hay menos cotones, pues no te lo compro. Lo siento mucho, prima. No se va a comprar si no me hace falta, claro. Voy a hablar con Gunter, que no me ha cerrado todavía. Bueno, mira, otra raíz de estas. Lila, muchas gracias por el prime, prima. Mi saludo más juniperiano sigue así la pela. Muchas gracias, Lila. Si es que no puedo... No puedo ser de otra manera que quisiera. No veo que me han hecho así de así. Muchísimas gracias, tía. 12 meses de prime, un añito ya, ¿eh? Gracias, alocinante, tío. Por lo de los podcast, ¿eh? Probe el CBD y me siento como un tiro ya. Es que no solo el CBD. Es una cosa que no tengo yo nada en contra de que la gente fume CBD, pero es una cosa que ha salido como en plan súper novedoso, súper de hippies y, ¿sabes? No sé, es como todo marketing también, tío. Que la gente... Yo no tengo nada en contra de que la gente fume lo que salga de los pieses. No critico eso, pero que hay un marketing en torno al CBD que parece que ahora es como jesucristo, macho. Gunter, te traigo unas cosis. A ver qué dice este hombre. Luz, muchas gracias por el tier 3, primo. 37 meses ya. Llevas la bandera, ¿eh? Llevas el estandarte. O sea, los mismos meses que llevas tu suscrito llevo yo aquí, tío. 37 meses ya. Lamentable tema, ¿eh? 37 meses, Luz. Me cago en la mano, ¿eh? 37 meses y no avanzamos, ¿eh? Esto que me loco, esto no es una piedra, esto es un artilugio. Muchas gracias, Luz, por el tier 3, además. El único tier 3, ¿eh? Qué lástima. Ya que siempre te quejas de que a YouTube le gusta tu nombre y tal. Justiniano, niano, niano. Bueno, ojalá. No, pero igual en vez de Rapela, te voy a poner Raepla. O Repalo, o algo así. Raepla creo que es lo más cercano a Rapela. Porque a veces me da la sensación que tenemos un Sadovan ahí un poco tal, ¿sabes? No sé. Alguien lo comentó y a veces hago búsquedas. Y si pones R4 sí que aparece mi nombre como sugerido. Pero, tío, como tiene el Rape, por ejemplo, en... En... En algunos de estos sitios que me quiero registrar no me han dejado registrarme. Por esa movida, ¿eh? ¿Cuál es tu interés romántico en esta partida de Stardew Valley? Lea, fuerte. El tema de las maquetas es que si no, como se ha quitado, se pueden hacer esos ruidos que suponen que son ASMR y se le escucha hasta el cojido de las tipas cuando tienen hambre. Ya. Ya. Yo últimamente no estoy viendo nada para dormir. Antes solía ver siempre cosas. Ahora me meto en la cama y hago así. A dormir. Y me duermo, tío. Entonces me funciona eso. Derrada. No lo conozco tampoco, tío. No lo conozco tampoco, tío. ¿Qué hora es? Las 3 y 10 de la tarde. Voy a ir bajando para la playa. Va a estar cerrada. Voy a dejar aquí unas movidas. Me voy a la playa, ¿vale? Dame un segundo que os leo enseguida, pero necesito dejar cositas dentro de casa. A ver, ¿qué me organiza? Yo las cosas de que hay que organizar, que no sé ni lo que tengo. Esto será mejor para Vigail en el futuro. No lo sé. A ver, piedras y mierdas. Esto aquí. Dentro de la casa. Voy a dejar las cosas de hacer vino en la nevera de hacer vino. Que es esto, esto. Tú te quedas ahí, te vienes. El acebo. No se puede hacer vino con él, ¿verdad? O igual sí. Si lo apretas un montón, grosera, también se puede hacer vino. Tres zanahorias cavernarias. Esto es para cocinar. Plato rojo. Energía máxima 50. Velocidad más 1. Agricultura más 2. Vale, esto es para la primera vez para cuando vosquemos. Vinagre. Vinagre. Perfecto. Ok. Voy a dejar aquí las cosas de hacer vino. Todo esto es para hacer vino al final. Así que lo juntamos todo aquí. Le voy. Vamos para la playa. Sin fumar, Zagato. Sin fumar, de nada. O sea, sin fumar, vale, vale. Que es decir, no sé si fumar en general. Genial, tío. Y hoy di cómo estamos. Vamos a ser muy correcinante. Es que no conozco lo que te digo. No sigo yo los podcasters. Antes se quedaba la guardía 2.0, pero dejaban de hacer podcast de tiempo. Entonces ahora busco el contenido. Parece un podcaster que lo escucho. Pero no lo busco a ellos. Busco el contenido. Y con la sociedad de la nieve. Me pegó un montón ya. O sea, ya cuando era pequeño, tenía 12 años. En diciembre de este año pasado, sino del anterior, ya estuve leyendo libros. El de Canés, el de Parral, estuve leyendo un montón de libros. Y ahora que ha salido la película, pues flipé en colores. Alía creo que recorda que le gustan las ensaladas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Le hemos regalado un trailer lleno de ensaladas. Le hemos regalado las ensaladas, pero locamente. Está bacón. Perfecto. Linda, señor. Bienvenido. ¿Dónde está el mercado este? ¿No era partido de las 5? ¿O es mañana? Me han engañado a ir a mañana. Me han engañado a ir a mañana, ¿verdad? Perro, que te toca la puerta. Nada, no te lo doy. Eso, Felipe, tío. Tienes que ir. Eso es el señor o la señora que te arregla la cabeza, ¿no? Eso son más cosas. Umi, bienvenida, tía. Muchas gracias por el Prime Umi. Nueve meses. Señora, ¿qué tal? Muchas gracias, tío. Por el prime. Vale, vale. Los gigantes son colegas también, ¿eh? Estoy viendo ahora de puta madre. Me está fallando el sueño. Ya, pero, ¿por qué será? No he utilizado químicos para mí. No os quiero. Tengo mis pastillas SOS del Hexatín. Ya. Pero si te levantas a las 4 de la mañana, en la cabeza funcionando, el pechito apretado, eso son otras cosas, ¿no? No lo sé, tío. No tengo yo ni idea, no más, en ningún caso, pero... No sé, no sé. Voy a dejar aquí una movida. ¿Puedo cocinar algo de lo que hay? Los huevos, la verdad, si guardas a lo mejor un huevo, podría cocinar huevos en algún momento, claro. Pero aquí los ingredientes ya están todos, ¿verdad? Pescados cualquiera, sí. O sea, puedo cocinar esto del tirón. Hasta que más tres. ¡Ah! Sí, hombre, esto estaría guapo. Pero voy a recoger huevos mañana y voy a guardar en la nevera unos poquitos. Voy a ir a dormir a las 6 y media de la tarde. En plan... ¿Por qué podemos dormir mañana otro día? Parece que fue furor lo de la sociedad de la nieve. Pensad que tengo amigos que no tienen ni idea y eso que son argentinos como yo. Yo es que últimamente eso siempre un mundón porque leí el primer libro, el de Viven, el de... Pierre Spoll, no me acuerdo cómo sea el hombre. Eso es el apellido, ¿no? Pierre Spoll Reed, se llama el hombre. Me lo leí con 12 años y flipé en colors. Y luego Pablo Vierci, que es colega de estos, de los negros estos realmente, escribió los haces de la nieve, que fue una pasada. Luego me leí el de Nando Parrado, el de Canessa, no sé, un montón de cositas. Lo tengo en 20, tengo cita con la persona que arregla los cerebros este mes. Vale, Felipe, tío. Vale, que lo primo. Es que eso, despertarse con las cosas ahí no gusta, tío. No gusta eso, tío. No mola, no es bueno. Mira, tres huevos a fermentar. Este que es Golden Top. ¿Nos han puesto huevos los patos? Me han puesto huevos los patos, ¿no? No veo huevos de pato, por lo que sea. ¿Qué está pasando aquí? Patico y patica. De comer, que no sé, yo me voy sin echarle comer. No, esto es que de serie, básicamente en invierno es los animalitos y ya está. Las cosas del insomnio son una mierda. Yo más o menos igual, pero si en el CPC duermo con una media, dos horas diarias. Tío, dos horas al día. Madre mía. Hoy he dormido yo seis y estoy que no estoy, ¿eh? O sea, yo antes dormía súper poco siempre. Dormía como en plan tres, cuatro horas al día. Súper poco. Pero porque me odiaba a mí mismo, ¿vale? Ahora duermo entre siete y ocho y la vida es otra cosa, ¿eh? Pero hay que poderla dormir, claro. A lo mejor para dormir bien que está mucha energía durante el día. Depende, no siempre, tío. Practicar deporte, regularmente comer bien. Sí, eso es bueno para todo en general. Para patata, para cabeza, para todo. Pero hay gente que ni por esas, tío. Voy a guardar un pelín de leche en casa también para las recetas. ¡Muy, Me estoy quedando un montón. Todas las herramientas que tenía prendidas las estoy usando, pero todo un problema con las cosas del querer más potente de lo que había yo experimentado hasta ahora y necesito nuevas herramientas. Ya. Las cosas del querer, ¿eh? Vaya... Ya. Sí, te entiendo, Felipe. Todos hemos pasado mierda, macho. No todos al mismo level, pero mierdas varias. Para centros típicos. Los rollos maqui que me piden pescado, claro, seguro. No sabía hacer rollos maqui, sí. Alga y arroz. Vaya, hombre, arroz. Creo que no tengo, tío. Claro, no va a llevar arroz el rollo maqui, primo. Francis, bienvenido, ¿qué tal? Dejas un huevo en la parte de abajo, que está asomando. Me cago en la mano. Pues eso es lo que me faltaba. La rapera va a dormir. Yo al final no me aguantaría, aquí, es verdad, aquí hay un huevo amagado. Huevo que sí quisiera, además. Tamaño extra. Francis, bienvenido. Entreno a diario casi. Las patas la ponen cada dos días. Vale, vale, zanahoria, genial. Entreno a diario casi. Volví a bailar. Voy con un colega a colgarme como un jamón. pillo la bici y me voy por el paseo marítimo. Pongo musiquita. Ya, ya, ya. Sí, sí, yo no te estoy acusando de que esté haciendo nada mal, Felipe. Pues a veces la puta vida, tío, no te hagas una vuelta, es que para qué. ¿Qué haces? Matas a alguien o te matas tú. Pues casi que no. ¿Qué iba a hacer yo hoy? Vamos a ir al centro cípico a llevar el Weber. Ya no nos va a fallar. No, no nos falla. Bueno, en principio, creo que se puede fallar, pero la puta vida sí. O sea, quiero decir, duele, será duro, será una mierda, pero diremos, bueno, pues la puta vida. Voy a ir al centro cípico. Ya esta tarde es el mercado aquel de invierno. O sea, el mercadito del puerto, a ver si mola un montón, es súper bonito además. Toma, las frutas aquí, no paran de salir, Estoy por ir a poner una bomba en la playa, tío, hoy no voy a poder, ¿verdad? Oh, nota secreta a ver qué es. A ver si nos da alguna luz. Para Healy y Emily, espero que estéis bien, os hemos enviado vuestros regalos favoritos, pastelos y girasoles. Para Healy, gemas y una para Emily, un cariño, mamá y papá. Vaya stalker de la gente del pueblo, ¿eh? ¿Cómo te vas a odiar a ti mismo? Si dicen Niano, como una forma de desahogo. Niano. No, hombre, yo, sí, no es fácil. Lo que pasa es que aquí, a lo mejor, como estoy siempre, de buen humor y de buen rollo, porque los días que estoy fatal no vengo, pues parece que estoy feliz todo el rato, pero vamos, ni de coña, Niano. Cada dos no rectifico. Día sí, día no. Y las cabras también, zanahoria. Vale, vale, vale. ¿Las cabras ponen huevos? Un día sí, vale, tengo en cuenta. Semillas variadas. Qué pobres somos los pobres, ¿eh? La cabeza te da sus cosas y por la noche más unas risas, con cuidado. Sí, sí, correcto. Pero es que tampoco puedes subir de los pensamientos, porque si huyes de ellos, te vuelves loco. Tienes que estar ahí. ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis de mí? O así, en ese plan. Rollitos Maki, helechos. ¿Dónde salen los helechos, tío? En el sitio este. No es nada que se cocine, ¿verdad? No hay de hecho. Desde la mañana, no podría ir a la playa, seguro, porque estará cerrado. Gorkines, señor bienvenido. Tempo, qué tal, un placer. Esos expresores son buenos, no se congelan. Correcto, ciberplan. La verdad que sí, menos mal. Voy a ir a la casa. Voy a pescar un ratico. Creo que la playa no me van a dejar bajar, porque estará montando la fiesta esa, que pensan de Timberworld. Perdoe el juego, con cuidado, ¿eh? Es curioso que digas eso. Me pasa que la gente se piensa que está todo guay por mi forma de ser, o por lo que yo le muestro, claro. Ya, hombre, claro, es que es normal. Pues yo cuando estoy mal, tampoco, no digo que la gente que lo haga, lo sea, pero yo no soy brasas. Si estoy mal, estoy mal, y estoy con mi puto rollo mal, y nadie me ve. Entonces, nadie, no solo yo, ¿sabes? Exhibirme. Entonces la gente es como, joder, la pela siempre está a tope de buen humor y todo eso. No, fail, error. Pero claro, yo que sé, también pienso, digo al final a parcas, hostia, grave eso, un poquito. Vamos para la playa. 4, 8, 12, 1, 3. Vamos a dinamitar la playa, no, no se va a poder porque va a haber nianos. Pero cuando se me ocurra, vamos y ponemos ahí un par de bombas. Derecho hasta el verano, cible plaza, vale. Un vegetal reconectable que se puede contar en el bosque secreto durante el verano, 78%. Vale, en pisos peristóricos de la caverna escalavera. Vale, vale, vale. O sea, en las minas también, ¿eh? Ocasionalmente por el carro ambulante también, perfecto. Anorio, muchas gracias. Dani Gm, muchas gracias por el Prime Primo, bienvenido, no te lo digo nunca por aquí, Dani. ¿Vienes de ver el Ringworld? Muchas gracias, Dani. Nine, muchas gracias por el T1, y 7 meses también. Gracias a los dos, un placer, de verdad. Me llama la atención, Dani, que viene del YouTube, no, no le he leído, Dani Gm, te he leído antes por aquí, que me da la sensación que has tirado el Prime antes de decir nada. Así que se puede ir a la playa. Voy a la playa, aquí a poner bombas, y el mercado, ya está montado el mercado. Está súper bonito esto, ¿eh? Ya no, ya no. ¿Ya hay gente? ¿Ya puedes hablar con ellos? ¿No verán a las 5 de la tarde? Te puedo mandar a casa por 250 euros. O sea, hostia, le he dado que sí. ¡No, hombre, no! Yo tengo que volver a un Ross. No quería esto, tío. En fin, pues ya vamos a hacer piernas, eso sí, ¿eh? Muchas gracias, Dani, muchas veces, Dani. Yo solo seguirte mucho por YouTube, sí, muchas gracias, Dani Gm, tío. Aquí seguiré tirándome prime, un placer, Dani. Es que muchísimas veces hacéis eso, venir gente del YouTube, tío, que no se ha ido nunca, tiras el prime sin haber dicho ni hola, y después saludas. Te lo agradezco infinitamente, Dani, es un placer enorme. Bienvenido a tu casa, tío. Voy a hacer a una 40-60, Zagato. 40-60. Ya ves. Es verdad, la raza que hemos escogido jugar en Timberborn cambia las herramientas disponibles que hay, ¿verdad? Creí que había hecho un crossover el tío de esto con Timberborn. Muchas veces, Dani, de verdad. Perdón por volver a preguntar, ¿alguien sabe de casualidad por qué no puedo jugar online? No me sale el código para compartir, ¿están caído los servers, Francis? ¿De qué? ¿De esto? ¿De Stardio? No debiera. ¿De Stardio igual y te refieres? Ubicación inadecuada. Esto es porque viene la fiesta hoy. Que no puedo detonar aquí mis bombas, tío. Así que no te dejo poner bombas el otro día, que lo dijo además, no recuerdo el nombre. ¿Darky? Lo dijo Darky, ¿verdad? Me estaba debatiendo entre seguir con la serie o pasarme por el directo en Inés. Ya ves. De Stardio Francis. Raro, tío. Ya jugó antes con tus colegas ahí, ¿no? No lo pedí una vez. Está cerrado. Abierto de cinco a tal. O sea, de toda esta gente, este es del café, ¿verdad? Mercader, el mercado nocturno empieza a las cinco. ven, entonces te den una taza de café gratis. Te voy a venir a ver seis veces, te lo prometo. Pues, ¿qué hacemos? ¿Vamos a pescar medio asunto aquí? Hacemos el huevo. No hay problema. Voy a pescar dentro de la roquita esta que parece que se quede más cosas. No sé. Qué rápido han picado, ¿eh? Qué pez más pocho, ¿eh? No más. Cuarenta y seis centímetros. Poca cosa, ¿eh? No sé cuántas veces he puesto las grandes obras. Gorda de los castores, Felipe. La verdad es que es un enganchón eso, ¿eh? Pero fuerte, además. Aquí hay una personita con quince años de insomnio a sus espaldas por dolor y fue a conocer a Rapel y gracias a escuchar los vídeos estilo podcast llegó a dormir más de seis horas. Eso sí, capítulo repetido. Seguí capaz de dormirme hasta ver el capítulo entero de Ringworld, por supuesto. Eso me pasa a mí también bastante, tío. Cuando estoy como así inquieto o lo que sea vuelvo a ver cosas que ya he visto antes porque no me requieren nada. Estoy distraído, pero no va a pasar nada fuera de lo que ya conozco. Me da igual que serie sea, ¿sabes? Del tipo que sea. Si ya la he visto antes, ya sé lo que va a pasar. Estoy como tranqui. Mira, ya viene Emily. Pero eso me pasa en el V también. O sea, yo mismo no me puedo ver porque me conozco. Esto es súper raro. O sea, money, tío. ¡No más! Tengo más de nueve meses buscando activamente trabajo. Ayer tuve entrevista y me dijeron que necesitaba saber más de la nube y me puse a llorar. Después me empecé a ver a Fid que casi patea el balde. El balde casi. Nueve años buscando curro, tío. Hostia. Hostia, qué frustración, macho. Nueve meses. No, nueve meses, vale. A ver, que vaya a pindar, tío. Nueve años no puede ser. Nueve meses buscando curro. Ya me parece. Ya este, tío. Pero no, son nueve años, por lo menos. Reparar archivos. Cibreplafos, igual sí. Francis, igual te funciona, eh. Ya ves a gato. Lo de Mercado Joga nunca lo hemos hecho. Nunca he metido en Mercado Joga, tío. Nunca hemos negociado con ellos. No les he ido ni a ver. Bueno, sí, lo de. Ya estuvimos allí. Pasamos por el mercado. Sardina de 28 centímetros. No más. A las cuatro y media ahora mismo está abierto el mercadito. Compramos aquí unas cosas, eh. Si el Mercado está visto, se pone de fondo. Y adelante, si es nuevo, se presta atención. Y a mí me pasa eso porque con cualquier serie que haya visto. O sea, cuando quiero relajarme de verdad, me pongo una serie que haya visto ya antes, varias veces. Forjado a fuego, incluso si hace falta, ¿sabes? Forjado a fuego, que la veo, pero no estoy atendiendo esto solamente en plan rellando el hueco, el vacío. Pero sin pensar en nada. Flap. No más. 130 centímetros. No más. Es correcto. No más. Eso no es tamañaje. Mira, Abigail. Mira, Alex. Oye, qué andares me llevas, Alex. De verdad, eh. Qué mal hecho estás, hijo de mi vida. Toma, ¿quieres una cosita? Hola, ¿cómo sabías que me rugía la tipa? Tienes una pinta deliciosa. El otro día te dio un diamante y dijiste lo mismo, ¿eh? Musicote. Para ver, con ritmo de rapera tiene que ser capítulo repetido en modo podcast. Es que, tela, ¿eh? Búscalo, Francis, porque explicártelo por la chava es súper difícil, primón. Vamos a ver. Mira, mira. La de que saludas con la manica voy. Pez de globo. Me hace falta un recento típico, que seguro termino enseguida a darme dos minutos. Pez de globo. No, ya lo compré. Cóctel de gambas. Pesca más uno, suerte más uno. Me tientas, ¿eh? Langosta. A esto lo podemos comprar fácil, ¿eh? Semillas de ñame. Gambas. Huevos de pato. Mesa de comedor de invierno, ya la tengo. Gambas. ¿Me piden gambas en el centro cívico? No, ¿verdad? El parro colorado, ¿eh? No gambas, lo siento, prima. Ya lo vemos en otro momento. ¿Puedo pescar aquí? Se ha tirado un pescado fácil, ¿no? Es que he fallado demasiado largo. Demasiado corto. Flap. Esto solamente es más probable de que saque un pez, pero no de que el pez sea mejor, ¿verdad? Nada más. Trece centímetros. Buen tamaño. Buen cohete. Fojado a fuego. Los días que estás pesadilla en la cocina no sirve. Ya. Ostras, Lea. Hola. ¿Quieres una saladica? Oh, este justo es lo que quería. Gracias. No lo sé. Hablamos un poquito aquí. Un lupine original no está mal. No. 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 Ya te has quedado con eso. Hola, Neno. Lupini, pintor famoso. Vende este cuadro por 1.200. ¿Qué me dices? No. No se puede negociar, ¿eh? Pues dame la banda. Yo que sé. Luego lo comamos a tu casa debajo de la manta y vemos si es verdad, Lea. ¿Cono? Me vendes un cono como tal. Semillas de chirivía. Ya, no. Estos son para verano. Semillas de iridio. 15.000 dólares. Estampa pájaros. Estampa pájaro me gusta bastante más que espantapájaro. Lo que pasa es que, claro, no corre la acera bien. Semillas no te voy a comprar porque, claro, sería lamentable. Rana de piedra. Hombre, esto sí que te lo voy a comprar para jardín. Dame dos. Que con una sola se me va a quedar un cojo huérfano. Forjado a fuego. Sí, sí, hombre, claro. En cabal. Con las cachas. Y cuidado con las inclusiones. Soledura en frío, inclusiones. Cosas, eh. Pero sí, eso me gusta. Mayorana, bienvenido, señor. Doctor Nianorana. Un placer. Nianorana. Guille, bienvenido. Muchas gracias. Tiene 136 meses ya. Muchas gracias, Guille. Buenas tardes, Sotomés. Paseando por el pueblo. Un placer, Guille. Bienvenido a tu casa, tío. Estampa pájaros creo que sería más efectivo. Esta produce abono. ¿A que sí? Espantapájaros mola, pero estampa pájaros. No hay mucha cosa en el mercado. La vendemos todos los días ahí para hacer la presencia entre la gente. Es esta, claro. Vamos a ver qué más tenéis para vender. ¿Qué dice la del lupini? Un lupini original no está mal. Te lo, no te lo puedo dar, verdad, Lea. Bueno, ya luego ponemos en tu casa. Ponemos en tu cuarto, en mi casa. Aquí no se puede entrar, ¿verdad? No, pero aquí hay un caminito mágico. Vámonos. ¿Habéis hecho lo de las sirenas? No, tía. No hemos hecho nada que acabamos de llegar. Ostras, esta. No me acuerdo lo que era, ¿eh? ¿Cómo era esto? Tenía truco, seguro. Cinco temporadas de Fargo. Me encantó. Fargo no lo he visto. ¡Una! ¿Qué quieres? ¡Ninonio! Qué lástima haber perdido la oportunidad de que cante Ninonio, ¿no? No me mire para mí. ¡Ninonio! ¡Ninonio! ¡Uy, perdón! Tengo una idea muy curiosa de lo que es ahorrar. Sí, ¿eh? Sí. Pero claro, es que la casa... El bazar es el bazar. Esto es una movida, ¿eh? Pero te voy a agavitar la cabeza y todo, hombre. Vaya viaje psiquiatrópico, ¿eh? La polifonía... La polifonía... La polifonía... ¿Ya? ¿Tenía un truco esto? Este sí que toma por las noches, ¿eh? Está así, de las pelinas de adultos. Ya, ya, ya. Toma otro vecindario. ¿Te imaginas? ¿Quieres el spoiler? No me acuerdo. El caso es que yo esto lo jugo, pero no me acuerdo. No me acuerdo de que iba a esta movida. Ahora mismo no caigo. ¿Qué hacíamos aquí? Canta. 1, 5, 4, 3, 2. 1, 5, 4, 3, 2. 1, 5, 4, 2, 3. Vale, vale. 1, 5, 4, 2, 3. ¡Ah! Una perla. Lo que ves con el SD, literal, ¿eh? Pues eso. Gracias, Umi. Gracias, zanahoria, tía. Hace bien una perla. A la primera. ¿Y la perla para qué vale? ¿Para regalarla? ¿O vale para algo más? ¿Para qué vale la perla? La que la quiere Guntel. He tenido tesoro marino. Ah, es un tesoro para guardarlo en una caja de olvidarnos. A la primera. Zanahoria, ¿vito? Y sin ayuda. Si es que cuando uno es un mago, es un mago para todo. Antes de irnos, vamos a que nos canten otra vez las sirenas, tío. Por favor. Hola, Emily. ¿Qué haces ahí mirando el barco? Creo que este barco es mi favorito. Es único. Así. Es rosita. Bueno, es morado. Deep purple casi. Dame café gratis. Sí. ¿Tienes más café? ¿No te parece así? ¿Tienes más café? No. Vale. Y aquí es una movida. Ah, mira. El niño no es este que vende cosas. Me voy a hablar con él, ¿eh? Una mitina y no tocarlo jamás. Estoy por regalarlo a alguien. ¡Holi! ¡Honda! Que vende cosas. Espérate. Gran mimbre verde. ¿Ves algo que te da la atención? Sí. Casi todo, tío. Antorcha simple. Ostras. Antorcha de tocón. ¿Qué me dices? Bandera de nube. Decoración de temporada. Qué bonito. Ostras, qué de cosas. Me voy a dejar aquí lo que no está escrito, ¿eh? Uy, que tengo 3.500 dólares. Dame esa antorcha de tocón. Una para caray todo de la casa. Estamos ahorrando, pero hago mal, ¿vale? No os preocupéis. Antorcha simple dentro de casa, tío. Tenemos aquí el iluminador que da coraje verlo, ¿eh? No me he quedado a Madrid. No me he gastado todo lo que tenía. Gracias. Espero que no me pidan perlas en otro sitio. Mañana vendemos otra vez, ¿eh? Para vender la UMI. ¿Cuánto te da la perla? O sea, damos a Lela. Lela, no. Lea, perdón. Este niña no tenías que pescar o algo así, ¿eh? Ah, no, no. Este te hacía un viaje también. Oli. Capitán. Saludos. ¿Quieres ver un tour de pesca en las profundidades del mar? Te costará mi inges. Me lo he gastado en lámparas. Vengo mañana, ¿vale? Esta mañana. Mañana está usted aquí a esta misma hora, ¿verdad? Pues ya mañana me paso. Me voy a comprar unos tocones y me se me han llevado los dólares. Por lo que venga siendo. 2.500. La perla. 2.500. Son las once y pico, ¿verdad? Me voy para casa y me he convertido en patata. ¿Me puedo hacer un tepe, eh? Vamos aquí con los chavales. Espera, vamos a dejar que pase a Alex que me quede súper bien. Mira, Linus, quieres un salmónete. No me lo piden en el centro típico, ¿verdad? Primero, un momento. No. Tienes un salmónete. El Tino es súper agradecido. Va a decir que va a flipar. Guau. Hostia, qué amable. Aquí sí, Linus. ¿Cómo te me llevo contigo? Pues igual te pido matrimonio a ti, eh. Vámonos. La perla, genial. Si antes vas a pescar, hay peces exclusivos. Eso es. Eso, mañana vamos a venir a pescar exclusivamente. Voy a hacer cebo para que salgan dos pescados cada vez. A ver qué es lo que pasa. No sé, el camino más rápido es para ir para casa, pero es un camino al final. No pasa nada. Está haciendo tarde. Ya, ya, ya. Luego podemos hacer TP con el tótem. 2.000 que ni la perla la vendo hasta la misma noche, eh. No vamos a venderla seguro. ¿Para qué queremos una perla realmente si no no va a ser? O sea, para venderla, para darla. La vendemos ya. Totalmente voy a guardar en un cofre hasta que se me olvide. La gente sube muy de eso. ¡Niano, niano! Y en primavera prepararemos la granja. El día 24 o algo así, tiramos todo esto abajo. Recalculamos las zonas para los nianos estos espantapajados y toda la leche. Y organizamos los aspersores y todo. No va a haber ididio porque no podemos arreglar el autobús tampoco. No podemos arreglar el autobús porque me faltaron chiribías y melones dorados. Así que eso va a ser una movi hasta que lo consigamos, eh. Voy a vender movidas. Y, por ejemplo, mira. Las antorchas era para quitar aquí las cosas. Que hay que poner luego la antorcha. ¿Me ha vendido sin antorcha? Como cuando compras una radio te lo dan sin pilas. Me van a faltar antorchas. Tengo que comprar más antorchas, eh. Para iluminar la casa, tío. A ver que si no luego Juan me dirá que no está simétrico. Tengo la razón el hombre. Aquí pongo la antorcha, ¿verdad? ¡Ostras! Ya me gusta más. Necesito toda la casa lleno de esto, eh. La una y media me va a costar que me convierta en calabaza. A ver. Vender, 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 fuertemente. Ok, vámonos. Dormitar. Tomo los trasteros. Dejaban oro y monedas olvidados. Sí, básicamente. Llevas antes a pescar y peces exclusivos para feria de otoño. UMI. Los castores se merecen una cinco capítulo con más. Y después de las seis de grandes obras, castoriles. Mayolana, tengo grabado, fíjate. Tengo grabado el 20, el 21, el 22 y el 23. Y esta tarde, no sé si esta tarde o mañana grabaré el 20. No, mañana no me puede, que mañana curro fuera. Pero a grabar los dos que me faltan, que yo creo que vamos a quedarnos en 25 episodios. Habiendo cubierto todo lo cubrible. 6.700 dólares. Me compro un montón de tocones más, ya verás. Pero tontero. Se arregla solo con pasta, ¿no? ¿El autobús solamente es con pasta? Sí, no era... ¿Era con pasta solo? La aracena. El invernadero. Vale, es invernadero. Ostras, 25.000 Gs. Entre otras, ¿cuántos sumamos? 40.000 Gs. Pues eso, vamos a tardar en ir al desierto. Es muchísima pasta, no tengo tanto dinero. Julio, señor, bienvenido. ¿Qué tal? Los tocones, tío. El problema es que luego, cuando Lea venga, se va a poner aquí planta y no puedo poner los tocones ahí. Y aquí está el buzón. Está todo super warry page. Vamos a ver la caja de estas herramientas. Es verdad que no están vinculados los cofres porque no están a estar tocándose. ¿Eh? Y la caja tampoco. A ver, quítame esto de aquí. Y esto quítamelo también. A ver. La torcha está. Ahí va. Qué buena puntería. La mesa está abajo. Lo puedo colocar delante. Lo que pasa es que ya me queda justo ahí donde está la subida de escalera y ya no me gusta. Pero bueno, va a ser mejor ponerlo aquí en cualquier otro lado. Esto aquí y el tocón, evidentemente. Es las ranicas, tío. ¿Dónde ponemos las ranicas? Una cada lado del tocón, claro. Yo qué sé. A lo mejor compro cosas que no hacen mucha falta, ¿eh? Mira, no, mira. Hostia, si no hacen falta, hace más falta esto que comer. Me cago en la mano. Precioso. Yurio, señor, bienvenido. La red de Ramudius. Que se dice que Abigail es su hija, pero la verdad es que no lo sé, ¿eh? Ramudius estuvo casado con una bruja, eso es conocido. No lo sé, me has pillado, ¿eh? Que sabe que además el pelo de la madre de Abigail no es algo común, es verde. No, no, no. La verdad es que no lo sé, me pillas, ¿eh? No lo sé, no lo sé, me pillas un montón, tío. Mira las ranas que eran preciosas ahí. Ole, jarebe de arce. Esto era para algo, aunque no recuerdo exactamente para qué. Voy a poner las antorchas aquí. Que mola un montón porque hacen un incendio guapo, ¿eh? ¿Qué? No. Ahí estamos. Ah, que se incendia, no se consume la antorcha o sí. No, no se consume, tío. Perfecto. Qué guapo. Ahí va. Qué torpe. Dios. Qué bonito así con las ranas y todo, tío. Hay que desplazar esta barrera un poco para allá, ¿eh? Voy a ver porque con la movida esta podemos hacer algo. Voy a hacer el huevo hasta la hora de ir otra vez al mercado. Que ahora vamos a ir con dinero y voy a comprar. Primero el viaje del submarino, que son mil dólares nada más. Me guardo 250 para la movida esa del TDP. Rápido. Y el esqueleto, ¿qué es donde lo ponemos, tío? Con los espantapájaros después. Que va a ser como todos hermanos. Águila roja. Hostia. No me voy a dar cuenta el poco talento que tiene el niano este. El Gianluigi ese, como lo llamen. Algo me pedía. Prensa de papas, no. Algo me pedía un tipo de resina que nosotros no teníamos. Las colmenas. Ningún te diré dejar a ver de arce. Tengo cuántas colmenas, ¿eh? Hay tres. No debería haber cuatro rapela. Y fermentar ahí enmeradas también. Buah, no te da la vida para vivir, ¿eh? Demasiadas cosas, macho. Voy a dejar el esqueleto aquí. Carolin dice que pasaba mucho tiempo con el mago y que tuvo problemas. El mago o ella. Esto se queda y se queda. El cuadro no me va a caber. Ya lo pondré cuando quepa. Y la geodas para darse la niana o cliente. Pero será mañana porque no. Igual me da tiempo incluso, ¿eh? Vamos a ver los animalicos que mimarlos todos los días. Completando todos los tótems de junimos. Apagando 40 casas, los joga cola. ¿Cómo luz de eso para qué? Mira, las platicas. ¡Muah! ¡Muah! Genial. Estamos hablando del mismo idioma ya prácticamente. Huevo de pato. Mayonesa de pato. Perfecto. No, no, no. Rambo Dios insomnio que le fue enfriado a su mujer. Es que tiene un montón de movidas en el juego, ¿eh? De eso, todo eso yo no me he enterado nunca en la vida. Me pasa desapercibido. Vale. Voy a poner aquí a hacer el hueve. Perfecto. Dejad de hacerse para que los captores se lo coman con tortitas. Era para la colmena. Igual necesitamos hacer otro más. La cabra será ordeñable ya. No sé cuántos días tratan de hacer. Disculpe, falta de educación, pero no salude al chat, Mayorana. No te preocupes, te lo hemos puesto en la lista de faltas, que ya van unas poquitas. ¡Muah! Uy, no, todavía no se puede. Demasiado joven. ¿Cuándo crece Belinda, tío? Se escucha la teoría de que Abigail es hija del mago Ramodius, por eso tiene cierto gusto por los temas místicos. Sí, 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 sí. Justo eso estamos hablando en el chat, primo. Que además comparten el color del pelo y el gusto por las cosas raras. Por lo eso lo dedico. Yo estuve casado con Abigail una vez. Bien. O sea, como a los zombies. Luz. Está grabado hasta el 18 ya, primo. Me está gustando un montón de grabar capítulos por adelantado. Me da como una sensación muy guay. De mucha libertad, la verdad. La saca el serum a todos. Vale. Vamos a ver dónde iba yo. Hablar con el niño este. Pille un objeto, un ítem, ¿verdad? La perla la vendí. Me voy a poner a vender el queso y todo eso. Y voy a llevar a lo de la geoda. Y voy a pasar por la tienda a ver qué hay. Webers. Mayonesas. Vender. Si tenía yo algo aquí para Gunther. Creo que sí. No. Vaya hombre. ¿Hace 18, Nines? Te lo juro. 16, 17 y 18. Te lo digo yo. Correcto. Y voy a grabar luego dos más. Que mañana estaré fuera y el fin de semana igual no puedo grabar. Entonces que no falten episodios. Quiero como... Me da mucha tranquilidad poderlos stackear y decir, pues el viernes... O sea, el sábado y el domingo no trabajo, pero el trabajo está hecho. Si suben los episodios no falta. No se pierde el seguimiento de la serie. No, no, no. No, no, no. Anda, qué cantidad de gusanitos aquí, tío. Serán... Ya. Voy a pasar. Voy a ir por delante del pueblo. Quiero pasar por lo de Pierre también. Que es el cumpleaños de... Se me pasó el cumpleaños de Harvey. Patiro, repito. Me tengo que ir. Espero volver a verte. Me encanta tu contenido. Muchas gracias, Patiro. Cuando quieras, aquí estás en tu casa, tío. Un placer. Muchísimas gracias. Por venir, por saludar, por la sub, por todo. Muchas, muchas gracias, primo. Rasmudios. Mañana. Le damos una esencia sombría y flipa al hombre, ¿eh? Lo que no veo es muchísimo... Hace muchísimo tiempo a George. Pero tampoco tengo nada que le guste. Coraje, Jorge. Le voy a dar algo y que me lo desprecie. Me gusta mucho también eso. Toma, George. Un regalo. Vaya mierda. Una esrada para tu mujer, que me cae todo bien, Evelyn. Cierro, tiene un aspecto maravilloso. Me voy a poner de tu parte. Lo sé. Vámonos. Posión Craft. No. Voy a comprar esas para lo de Lea, por si acaso. Oragus. ¿Qué tal? Dos me valen. Sopa de trucha. Es que es más uno en pesca. Te las compro. Sí. El Posión Craft. No, no lo he jugado, tío. No lo he jugado, eh. Mola un puñal, el Posión. No, no lo he jugado. A ver esto qué es. Otro retro de aquí, gordo. 100 unidades de hueso para mis estudios. Por favor, dejadlos en el mostrador del Museo Gunther. Es que el Gunther no me cae muy bien. Voy a invitar a algunas amigas a realizar una ceremonia de rejuvenización rocosa, pero necesitar algunos cristales para canalizar las energías adecuadas. ¿Qué tal? ¿Podrías echarme una mano? Hombre, yo en mi ramagufas no participo, pero con lo más que me cae, Gunther, yo te llevo piedras todas las que tú quieras, claro. Pero rejuvenización rocosa, no sé lo que me vas a pedir. La verdad es que me pides. Un rubí, un topazo, una emeralda, una piedra de jade y una batista. Uf, va a ser un jardín aquello. Luego iremos a la mina que quiero ir también. Me habrá como un cliente. George está enojado porque se quedó a medias. George está enojado porque está ansiedad de ruedas el hombre y está amargadito de vivir. Entonces le está amargando la vida a la mujer y a todo el que pasa por su puta casa. Entonces es decirle, George, date una vuelta o tírate y va al tren y deja de dar por culo. Pero claro, ¿quién se lo dice? Vamos a venir aquí. Rejuven, desveje, desvejecer. ¿Dónde está Clint? ¿Dónde está Clint, tío? Así te me recujo, venezco yo. Ya, me ha faltado pedirme una perla. Pero no está Clint, te me ha echado daño un montón, tío. El periódico es que lo puedo reciclar, pero ¿para qué lo quiero yo? Para nada. Pues no sé si me ha la mina un ratito hasta que abra en la playa, tío. No, Luz, no es por eso. Tiene una pinta de estar amargado de antes que tira para atrás. Había uno no está en la mesa, Nines. No me he dado cuenta, había uno no está en la mesa. ¡Onda! ¡Hostia, qué habilidad! Una pila de plantas de metalurgia. Ah, pero esto ya no es profesional. Si me he atento, puedes ver metal fundido, que burbuje se retuerce. Lo esperamos aquí sentados, tío. Vale, vale. Jenkins Perkins. Que no era nada, Nines. No te preocupes. Chanchiviri, ¿qué tal? Bienvenido. Solalu y me voy. Pasemos la tarde. Un placer, Chanchiviri. Nada por venir, primo. Voy a la mina mientras que abre lo otro. O a la cantera. La cantera también puede haber minerales. No sé qué suerte vamos a tener hoy, la verdad. No hacen respawn aquí los minerales. Que hay que detonarlo todo para que aparezcan más. Vaya, hombre. Qué inconveniente esto. Semillas, en serio. Va a abrir el mercado enseguida. Me voy para allá. Si es que sí. Mientras que bajo a la mina, se nos hace la hora. Mañana vamos a la mina un ratico. Le vamos a sacar las piedras a Abigail. Bueno, Abigail no era Emily. Que pide seis piedras distintas, creo. A ver si hay suerte. Seis días tenemos. A ver si me da café. El ñano, que es ya. Seguro. Hacemos un micropit stop. De nada, señor. Bienvenido. Primo, ¿qué tal? Ni a no. ¿Me da usted café, por favor, señor? Soy adicto. No hay café hasta las cinco. Joder, qué bajón. Tengo cinco en el inventario, pero los he pagado. Mira, Willy. Habrá que pescar un huevo. Hay que tener en cuenta esto. De cara, habrá que hacer los cebos que pedía. Que con la receta que nos enseñó Linus. Para pescar pescados dobles. Para poder hacer todo el abono de calidad top. Arén que 53 centímetros. Nada más. Porque vamos a necesitar un montón de abono para la primavera. Vaya, señor. Sí, vamos a ir. Quiero café. Dame café. Correcto. Eso es. No, tú no ya está abierto. Gente, vamos a hacer un micropit stop, ¿vale? Vengo en nada. Os dejo aquí con el musicote. Yo tardo en venir. Lo que viene siendo por un minuto y medio. Ir a hacer hueco. Lavarse las manos y volver. Mira, tengo orejas y todo, ¿eh? Que a veces yo no sé que entres en duda. Voy a dejar la silla incluso. Vengo ya, primos. Vengo ya, primos. Gracias por ver el video. 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 Hostia, que profundo era, profundo. No baje más, señor, no baje más. Ay, Dios mío. ¿Cuántos metros estamos? Vamos. Tengo aquí, voy a pescar un ratico ahora. Vaya, aquí luego hay que despresurizarse. Que esto, aquí no entra el agua porque hay una cavidad de aire, claro. Pero la presión aumenta igual. Hostia, una alga verde. La primera vez que veo en mi vida. Voy a pasar a ver el Titanic. Hostia, que vaya tela aquellos, los nianos aquellos, la que se dio, eh. Implosionaron, pero fuerte, eh. Hostia, nada más que hay algas verdes. Me has engañado. No es esta la posición de pescar, a lo mejor, ¿o qué? Veo luciérnagas ahí, ¿qué son? Hay que acertarle una luciérnagas. Es como estar ahí, parece, de realidad virtual, ¿a que sí? Hostia, me ha engañado el hombre todo fuerte, ¿no? Que no nos engañen, tío, que nos digan la verdad. Los castores ancianos. En mi tiempo esto es todo el campo, literal. Ese embalsi ni existía. Han picado, por fin. Hostia, es que vi baracho. No, vas a ver. Esto es como lo de superficie, esto ya me lo conozco. Ahora va para arriba otra vez y luego para abajo de nuevo. Cago en la mar. No me ha cundido el viaje. Es mal, señor mayor, no me ha cundido el viaje y nada, tío. No se dan cuenta que aparcaron ya. 50.000 segundos y a reventa. Sí, sí, esa gente no se enteró de lo que le pasó, claro. A lo mejor cuando empezaron a escuchar y luego de repente plasto para dentro, eh. Y estaban a 4.000 metros, tío. El Titanic está reposa a 3.700 metros o por ahí, ¿no? Hostia, pez asustado. 25 centímetros. ¡Namás! Vamos a por otro pez asustado. Se aprofundía la formación de sumonido debe haber ocurrido en una milésima de segundo. Sí, sí, o sea, en cuanto pierda integridad estructural, explota, implosiona realmente. Esto es lo que sepa de pescarlo con este talento que me gasto, eh. Al año que viene a lo mejor. Uy, qué perro me se ha espabilado tú. Me da un coraje. ¡Ojo ahí, eh! ¡Ojo ahí! No me la esperaba. ¡Hostia, qué feo! Pez gota. 20 centímetros. ¡Namás! Estaba viendo el Titanic, más o menos, eh. Este es un de fruta. Si era insumergible el Titanic. En esa época ya, eh. En esa época. Es insumergible el Titanic. La White Star Line. 1600... 1600 aparcados, eh. Un pulpico. ¡Namás! 28 centímetros. Nada mal. 20 centímetros. Nada más. Nada más. Correcto. Campeón de pesca en mar hundido. Correcto. Pesca, no sé. Pesca en las profundidades, eh. Quiero aprovechar aquí, aunque son no de la noche. Se va a ir el tiempo. Tengo que ir a la tienda a comprar unas antorchas más, que me han gustado un montón para la casa. Y tocones no, porque son muy vastos, claro. Aparecerá aquello que es un... Hostia, eh. Estás jugando conmigo, eh. Cago con la mar. Oye. Ven para acá. Lo pierdo, eh. Lo pierdo, lo pierdo. No, no, le gano, le gano. Lo tengo, lo tengo ahí, lo tengo ahí. Te tengo, te tengo. Tú quieres ir. No, te tengo, te tengo. Te pillé. ¡Namás! Es un obús. Correcto. Lo con lo más que se me da pescar en Grip y Arquíper. Nunca he probado la pesca en Grip y Arquíper, eh. Caramar mediocre. También estaría guapo. Caramar, eh. Raza mediocre. No se sumergió, se hundió nada más. ¿El Titanic? Correcto, correcto. Sumergió, bueno. Sumergido está, ¿no? No, pero eso la compañía, la Wettestard Line, que era la que fletaba el barco, la naviera propietaria, fue como que no se hundiera el barco. Entonces era como, ¿para qué vamos a poner tantos botes a la vida? Si esto no se hundiera en la vida. Y luego había como cuatro mil y pico personas y había espacio para mil quinientas y murieron dos mil quinientas o al revés, no me acuerdo. Pero es como que vas a ir, sobra sitio, sobra, ¿para qué vas a poner botes? Esto no se hundiera en la vida. Y los mamparos no llegaron hasta arriba. Y si, en cuanto se volcó para el lado, plap, 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 y a tomar por culo. Ostras, ni de broma. Ya como hemos empezado tú y yo, vamos a ver, no es fatal, ¿eh? No, necesito una caña, vamos, necesito un talento que no tengo aquí. Tiene un barco gemelo, golpeado sin seguro, pero se hundió el Titanic, qué casualidad. ¿Cómo? Con cuidado. ¿Qué es conspiración con el Titanic también hay? No estoy en esos que de ser, ¿eh? No pican, ¿eh? Vámonos para arriba que se vamos a hacer tarde. Yo me voy a convertir en patata aquí mismo, ¿eh? Uy, me voy a ir, me voy a ir porque no sé cuándo tardes en volver. Por aquí no puedo salir, claro. Tengo que hablar con el niño a la primera. ¡Uy, señor, bienvenido! Oli, ¿pero este juego no es de granjas? Este juego no, este juego va sobre affairs entre gente del pueblo. Vamos por arriba, primo, que se me hace tardísimo, ¿eh? Bienvenido, Will. Muchas gracias por el Prime 23 meses hasta ya, hombre. No había más botes para todos y algunos personajes viables. Dijeron que no se las hubieran. Correcto. No había botes suficientes para todos los primos que abandonaron el barco. Iban medio vacío. No había razón en la cual hubo tantísimos fallecidos. No cambian tampoco todos, ¿eh? Sabe si quien pueda, la vida. ¿Has escuchado el tratamiento de la conspiración del Titanic? Hostia. Es que yo no tengo tan... O sea, ¿de verdad hay una conspiración sobre el Titanic? ¿Así? Si vamos a las... Ni a las estas ya no nos da más perlas, ¿verdad? Se va todo el mundo. Perdóname. ¿No eras tú el que vendía las...? Sí, eras tú. A ver, te quiero comprar, yo creo que cuatro nada más. Pues los tocones mola en un huevo, tío. Coño, será por dinero. Vamos a gastarnos el dinero que tenía en otro año que viene no vuelve. Ramón de mañana es su cumpleaños. Hay que darle la esencia oscura. Me voy a ir antes de que se haga tardísimo. ¡Onda, que tiene otro cuadro! Hola. ¿Cuánto lo vendes? ¿Cuánto me sale? 1.200, ¿eh? Lupini. No tiene el mismo estilo, ¿eh? Tiene algo distinto a esta señorita, por cierto. Sí. Carpa de medianoche. Ostras, me he gastado todos los dineros. Joder, tengo que vería que ir mañana a la primera bola, tío. Pez Sol, no me da para nada. Con rizada. Hombre, escale. Tiene un buen precio. A ver, pero mañana vengo aquí el primero. Nanonia. La movida del Titanic y la creación de la se va a hacer federal. Yo es que no... Yo en teoría de la conspiración me cansan terriblemente, tío. O sea, me cansan a un nivel... Es como... Es como que digo, me da igual, ¿sabes? Que las torres gemelas me da igual. Bien. O sea, es que la tierra es plana... Es un cubo, un cuadro. Vale. Si no me vas a hablar sobre el tema más, te doy la razón y ya está. Me resulta muy tedioso esos temas. A ver, ¿me pidieron algo de esto en el centro cívico o no? No sé por cuánto se venderán los pescaditos, ¿eh? No, no, no. Estupendo. Hemos pescado tres movidas que no valen para nada. Para hacer a mono. Pero quiero saber qué me dan por ellos también. No voy a vender estos. Yo mañana más. Más agua para vender. Es igual de estafador que los artistas abstractos. La verdad es que suena eso, ¿eh? Lo de Rupini. En plan Houdini. El barco gemelo se golpeó. No tenía seguro. Dieron el cambiado. No sé. Yo es que hablar de cosas en las que en sitios donde no he estado... Mal, tío. Perigroso. De mal. Creo que es importante lo de los barcos gemelos y un par de cosas más interesantes. El planteamiento por lo menos más libre de lo que es la Tierra Redonda. Porque como todos sabemos, se llaman planetas porque son planos. ¿Cierto? Yo es que me da... Me da mucho tedio, tío. Porque no se puede comprobar, no se puede saber. La gente invierte una cantidad de tiempo en esas mierdas que no es normal. Para mí es síntoma de otra cosa. La cantidad de tiempo que se invierte en... ¿Sabes? La quinta columna. Tentas ahí y empiezas a pagar mierdas, tío. Es como no tienes otra cosa mejor que hacer con la vida, tío. Jugar a Starry Valley, por ejemplo. Todo el mundo sabe que lo tiene. Tiene forma de banana. Ojalá, tío. Tiene forma de rana pequeñica. Cualquier forma, pero que no sea ni redonda ni plana. Otra cosa. Más inverosímil todavía. Voy a poner aquí la santa chica. No me da tiempo, eh. No me da tiempo. Me voy a dormir aquí. Me voy a quedar sin energía. También te lo digo con una cita de energía para ganar hoy. ¿He comprado tres? No, he comprado cuatro, eh. No me engañes. He comprado cuatro, sí. Aquí a los pies de la cama me gusta poner un encadaladito, eh. Te voy a quitar estos nianos. Me voy a quedar aquí, creo que todo. Ay, a dormir. De bienvenido a Backball. Dos mil setecientos, eh. Y mil quinientos con los pescados. ¿Cuánto da cada pescado? Hombre, sí que me ha cundido el viaje, eh. Me ha cundido el viaje solamente por lo que hemos pescado allí abajo. Harén que setenta y cinco. Eso que es de mucha calidad, eh. Es un pez mediocre. Harén que mediocre. Este sí que era mediocre. Julio, la tierra es plana. ¡Namás! Correcto. Correcto. Nananía, nananía. La tierra es plana, pero es que ya tan rápido que parece un redondélico. Estaría guapo también eso, eh. Mira, hoy es el compañero de Ramodius. Momento importante. No tan importante, de repente lo digo. Yo creo que deberíamos hacer ampliar la casa pronto para poner todas estas mierdas, macho. Porque no va a dar la cosa para todo, eh. Es que si pongo las antorchas aquí, hay como cierta simetría, ¿no? Bueno, creo que podré soportarlo un rato. Métene fuego ahí. Ahí estamos. LEDs de los flojitos, de los de tres mil cas. Ni uno más, ni uno menos. Dos de vino. Perfecto. Dos grosellas. Otra repetición de los animalitos, eh. Una carta. Anda, fíjate. Ha crecido esto. El azafrán me hace falta para algo. A lo mejor para alguna sopa. No, no te preocupes. No me voy a sembrar ya nada. Me faltan unos días, pero... Tienen tampoco el huerto en invierno. Mira, voy primero a cosechar lo de las ovejas. Esta mañana te he preparado en el salón algo para picotear el ataque. Tu amigo Gus. ¡Ostras! ¿Gus? Estofado vegetal. Gracias, primo. Qué guay que seamos colegas tú y yo. Pero tu primer genio. Hostia, Pierre, ¿verdad? No me acordaba yo de lo tuyo, tío. Vamos a quedar fatal con Pierre. ¿Otra carta? Niano, disculpa por molestarte de nuevo, pero necesito otro favor. Tengo un nuevo martillo y quiero probarlo en varios metales. ¿Podría fundir un licoteriero y traérmelo? Gracias, Clint. ¡Vaya herrero! ¡Vaya herrero! En fin, Clint. Sí, pero no sé si vas a estar en tu casa. Ayer fui y no estabas, perro. ¿Qué tendrán a las vacas y a los nianos aquello, vale? ¿Y una idea recta? No, no me acuerdo de eso, ¿eh? ¡Para la paella! Como el señor de... Ya, ya, o sea, quiero con la... La materia de la conspiración es como de verdad... Es agotador, tío. Y además es tan irrelevante, tío. Genial. Me gustan mucho los paticos. Claro, no ponían huevos los patos, las patas. No se pueden quejar de que no estén atendiendo aquí bien, ¿eh? Los huevos son gordos, buena señal. No, no te comas el huevo, primo. Tres patos y cinco gallinas. Igual había que vender una gallina. O matarla. No, matarla, no. Vamos aquí a las ovejas, ¿eh? Para un récord y para esa estería total para vender zanahorias. Vale, vale, vale. Un ramo, Dios, que se me olvidaba ya. ¿Ha crecido ya Belinda? No. El pozaligo para sacarlas aquí y para ordeñar. Si Gus quiere algo. Gus, lo que pasa es que está como tristón. A Gus le gusta... No, es a Harvey que le gusta a Haley, creo. Y está el hombre ahí que no se aclara mucho. Perfecto, vámonos. Voy a poner a hacer más queso y listo esto. Hay que plantar arroz en la siguiente primavera. Hay un montón, de hecho. Oh, qué... Tan aburridísima las vacas aquí. Es que no se me voy a echarle de comer, por cierto. Que me voy a echarle segura. A ver. Palabraquicas. Cinco dosis. Cinco dosis, literal. Vámonos. ¿Qué iba a hacer yo lo de ramos, Dios, lo primero? Vamos a ver. Nanon, nanon, nanon. El lingote para Klimt. Lo primero es vender, luego ramos, luego Klimt. Vamos por orden. Vender, vender, vender. Esto me lo va a llevar porque total, por inventario no va a ser. Esto da energía y salud. No está. A ver, es gratis. Está bien, es un regalito. Pero... Mayonesa de pato, más Webers. Los llame niveles me los voy a guardar. Pues se pueden hacer más semillas, si no lo recuerdo mal. Por eso no quiero hacer yo más semillas de cara al invierno, me parece a mí. Si lo vendes todo en Pierre. Si lo vendes todo en Pierre, tienes el dinero ya. Hostia, es verdad. Siempre se me olvida eso. Nunca he ido a venderle a Pierre cosas en la mano. Te lo juro. Nunca, nunca he caído en hacer eso. Siempre vengo a la caja. Bueno, esto lo podemos stackear todo así, ¿verdad? No, porque este no tiene estrellita. Vale, y esto es para hacer más vino. Ojo, que he visto cosas de hacer vino. Tú también, tú. Tú vas a ir aquí en la otra nevera. No sé, está aquí en verdad, tampoco. Vale, voy a dejar los tocones aquí en la nevera. Que es fácil acordarse dónde están. Voy a ir a ver a Rasmodius en primer lugar. Y luego a Pierre. Le voy a dar el hingote a ver qué me cuenta el niño aquel. Este con la esencia sombría va a estar súper feliz. Además, su cumpleaños va a poner de contento que te digo. Vamos a verlo inmediatamente. Miércoles. Está cerrado de Pierre, además, ahora. Cuando jugaba 7 días para Palmar y ya estaba el rock de fondo. Bello momento de 2021. ¿Cuando teníamos la otra música? Ya, ya, puede ser, claro. Sí, sí, sí. Cuando jugábamos a Minecraft. Sobre todo lo que más me gustaba a mí de Minecraft era poner música de fondo, tío. Que eran todos covers, pero son bastante guay. De todas formas, Zanahoria está cerrado el pie, pero soy. Lo mío con él no abre el niano. Que no había caído yo igualmente, pero no abre. El niano de los miércoles. Estará Rasmodius aquí en la cueva siempre, ¿no? Siempre está aquí el nota medio. Pioven con la esencia sombría en la cabeza. Hola, me acuerdo de tu cumpleaños. Va a flipar. ¿Era hoy mi cumpleaños? Supongo que sí, gracias. Está muy bien. Cuesta año de estudio comprender la hoja de los elementales. ¿Eh? Ojo, ¿eh? Va de Rasmodius. ¿Quién es tema? Dea, novia. Hostia, somos novios. Maffin de amapola. Anda, fíjate. Las patatas le gustan. Me gusta. Como me gusta que le guste. Y el vino también le gusta. Hostia, ¿verdad? Tenemos que guardar el vino para ir a ver el Netflix con ella un día. Ya, solo más adelante. Los sacrificios de Minecraft con Rock. Ahí poníamos... ¿Qué poníamos, tío? El Lacrimosa, por ejemplo, de Mozart. Marni sigue queriendo ver Netflix. No, no es la Marni. Es Lea. Marni ve Netflix con el alcalde. Que luego se olvida los calzones en su casa. Pero eso no nos incumbe ni queremos saber nada más. Marni no lea, eso es. Está Lea en su casa. Por la mañana siempre sale tempranito. No sé dónde va. Creo que vende drogas. Ahí es lo del Mercado Juha. Mira, para vender movidas. Para llevar las trampas le voy a poner en la playa hoy. Ahí va. ¿Cómo se quitan las trampas? Oh, con el segundo botón. Pero viene el camellito que siempre me pierdo, macho. No sé, estaba ya en casa, por cierto. Botella de vino y noche loca. Igual. Hola. Hola, Lea. Hola, Lea. He visto una libre minimal esta mañana. Se ve muy poco, ¿no? Poquísimo. Siempre se esconden las malditas. ¿Qué trabajas ahora, Lea? ¿Qué haces? ¿Puedo verlo? No, no puedo verlo, creo. Está en proceso. Ah, vale, perdona. ¿Quieres una ensalada? Que te veo con cara de no haber merendado, ¿eh? Oh, me encantan. Lo sé. Me voy a ir porque me hablas poquito, ¿eh? Que te entiendo. Pero claro, me voy a ir. Te voy a tener novenas. Sí, sí, sí. A ver, lo de Lea ya va de largo, ¿eh? Ya lleva pasando un tiempo. Voy a ir a ver a Clint para darle el ningotillo. Y otra vez bajamos a la zona aquella, tío. Lo que pasa es que, claro, ir a pescar esta noche ya no. Igual pasamos, compramos unas cosas. Más tocones, a lo mejor. Más antorchas. La verdad es que es una oportunidad única. O sea, es ahora o nunca. Porque ya no se va a aplicar esas movidas, ¿a que no? La aceitera, ¿eh? Aceite de trufa, claro. Otras, qué rico, tío. Apesores de iridio. Lingot de iridio y pila. Y no ha caído ni un solo... Ni una sola tormenta, ¿eh? En invierno, en todo el invierno. Megabomba. ¡Ostras, eh! ¿Qué de esto puedo hacer? Y además no pocas, ¿eh? Casi me gusta más la receta que esta, tío. Farrores de madera, con pilas, claro. Cofre de piedra, con pilas, lógico. Corcho, trampa. Es que apres más despacio cuando no recoges el sedal. O sea, esto es bueno para pescar, ¿verdad? ¿Y este qué hacía? Canegaba, canegaba insectos, fibra vegetal. A ver si puedo hacer de eso. Indiano Junior, sí. Creo que hay bebés, pero son pequeñitos. No hacen nada. Creo que no crecen, ¿no? Hasta donde yo sé. Igual sí que crecen los unianos junior. Súper loco. Ah, me faltan mierdas de estas. Vale, vale. Voy a ver a Clint, que me va a estar a la tienda al final, con la tontería. Me gusta igual lo viendo, tío. 775 sobre 74. Da un pelín lo mismo. Vámonos a la playa, ¿eh? Bienvenido a Puggy. ¿Cómo estamos? La verdad es que lo de Linus es bastante top, porque te da dos pescaditos por uno, ¿eh? Mira, gusánicos. A ver si aparece otro artefacto de Gunther. No, 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 no. No, señor, muchas gracias. Voy a decir muchas tardes. Buenas gracias. Un mes más, uno menos. Muchas gracias, anotó por 29 meses. Queda un poquito ya, no sufras. Un placer, señor. 29 mesazos ya. El lingote de hierro que pedía. Parece fuerte, perfecto. Hombre, de hierro, metálico. Te agradezco mucho. No, hombre. Pero con qué tal le queremos, seamos amigos. Robin, Abigail, Emily, Luis, George, Clint, Willy y Demetrius. Para ser colega realmente, bueno, con un pelín de misterio hacen cosas contigo, ¿eh? Linus, hoy no he hablado con el 3 de invierno. Bueno, pero en su día, regalos apreciados todos. Gracias, gracias. Un puerro, gracias. Genial. Nanonia, se fue a la batida de Dozit y se ha paseo. No, no se ha paseo. Podría intentarlo grabar otra vez, pero es que luego cargo el juego, tía. Y está muy mal y estoy harto de subirlo y hacer como que está todo bien y no me... Se acaba, se acaba el jardín ese. No me apetece ya más. Y además, aunque no se cuelgue, está mal hecho, está incompleto. Es que no, es que no, es que no. Es que no, si no se puede, no se puede, no pasa nada. O sea, la culpa se la han cargado ellos. No suena mucho, se ha hecho nada malo. Voy a pescar un poquito mientras viene. Voy a comer una sopa de estas, que nos da más pesca. Sí, y ver al molle. A Ríos le gusta todo, hasta el periódico mojado. ¿En serio le gusta el periódico mojado? ¿En el Mercadioja también se puede vender? ¿Zanahoria? Pues no lo sé, nunca he probado vender en el Mercadioja. Pero pobre Pierre, seguro pillan una depre que flipas. Se queda ahí como, hosta, que no me compro ni ano. ¿Para atrás? Bueno. Es raro esto. ¿Vuelve al 1? Es que es lo malo. Si volvemos al 1 va a haber un montón de gente diciendo ¿Por qué no subes el 2? Entonces da igual. O sea, se han cargado la franquicia, por lo menos por ahora. No pasa nada. Viviríamos sin cities. Viviríamos sin cities felices antes y viviríamos felices sin cities después. No pasa nada. Flap. O sea, el monete. Genial. Está roto. Está roto, está roto. Eneba los carbohidratos de rapela. Correcto. Además, lleva cuatro meses el juego fuera. Cuatro meses y no han arreglado nada prácticamente. O sea, a nivel gráfico. Que abras el mapa y no esté todo lleno de glitch gráfico. ¿Sabes? Solo eso. En plan... Que se vea como un juego normal. Imagínate. Que se ve el agua y donde hay agua, hay agua. No conozco mucho zoom, desaparece. Como cargarte tu propia franquicia. Literal, ¿eh? Sin cities 2000. No, eso sí que lo tengo pensado. Eso sí que lo tengo pensado. El escoceso hizo hace muchísimo tiempo un vídeo sobre la historia de los city builders. ¿Vale? Me gustaría hacer una lista de reproducción. A lo mejor dándole un par de capitulitos a cities 1, cities 2000. O sea, jugarlos todos. Jugar un montón de city builders añejos. Y hacer una lista de reproducción para un poco el repaso. Decir, mira, cities 2 es peor todavía que esto. No, no. Pero en ese sentido. De jugarlos todos. ¿Vale? Voy a vernos al 1 porque el 2 no vale para nada. No, voy a hacer un vídeo explicándolo porque si no la gente va a poner la cabeza loca. O sea, subo el vídeo de Ringworld y los primeros comentarios es el 2 de esta city. Literal. ¿Dónde esta city? Sube cities. ¿Sabes? ¿Por qué no sube cities? Te lo juro. Como hostia. No lo sé. Tendré que explicarlo. Hay que explicarlo todo. Imperato va a volver al 1. De hecho, Imperato lo todavía subió vídeo de Sin City. Hasta un juego de hacer casas. ¿Te imaginas naves? No sé, ni tengo el talento ni la idea. ¿Dónde está Hart? ¿Dónde está cities? ¿Dónde está Hart? Literal. Obviamente, esos comentarios los borro y oculto el usuario. ¿Dónde está cities? Aquí vienes a otro vídeo decir dónde está cities. Como si fuera un junkie, ¿sabes? Ahí, ¿dónde está la hierba? O sea, ¿dónde están las drogas? Loco. Un pulpete. Calamar. 89 centímetros. Nada más. Vámonos. Haz tu propio ya de la nave. Nada, te entiendo, te entiendo. Yo es que no sabría hacer un city builder. Lo único que sabría es decir, esto es toda vergüenza que lo vea la gente, primo. No lo vamos a sacar. Vamos a arruinar la empresa nosotros antes de que nos pongan a caer de un burro. Solo más de la organización HAM. Sí, sí, sí. Eso a mí me ofendió un montón. Eso me pareció una estupidez. La verdad. Hola. Claro. Tactical Engineer. Open TTD. Madre mía. Open TTD, tío. Lo jugué yo cuando era transportí con... No estaba en el deluxe. Yo Open TTD también he jugado, claro. Bueno, digo, no me quedan tocones. Dame tocones, anda. Tengo dos, cuatro, seis. Seis tocones, quiero. La bandera de nube, qué tío. Igual para la habitación del chiquillo. Dame dos planticas, que me ha gustado un montón. Y ya me voy tranquilo. Ya hemos visto el mercado de invierno. Mierda, he estado con clínico y no he abierto la geoda. Con choqueto de ahí. Voy a poner esto en la playa. Se pueden poner, ¿verdad? Aunque sea hoy. ¿Dónde se ponen, por cierto? A lo mejor en aguas profundas, ¿no? Entiendo. No me quiero ir a tomar por saco tampoco, ¿eh? Uy, será por juegos correctos. Lo mejor fue una sorpresa que se veía tan pronto. Coño, sácalo bien. Ya es que ya se quedaba claramente que iba a pasar eso. Estaba tan claro que asustaba, tío. ¿Dónde puedo poner yo esto? Claro, en el mercado de invierno a lo mejor no me deja tirarlas, ¿o qué? ¿Y aquella zona que está más libre? Hola, pam. Vas, pepís. Vaya hombre. El mercado de invierno. Vaya salbotaje. Me voy triste del copón, ¿eh? A la rocha aún. No te he dejado ir. Vale, vale. Dino Tycoon. Eso no lo he jugado, pero el Transport Tycoon lo jugué. Yo creo que era, aquello era un 386. Creo que era un 386. Con pantalla de 32 colores o algo así. Era un cascajón operativo de ordenador. No tenía un mega de RAM. Y es que salió en el 94, si no recuerdo mal. Transport Tycoon. Dejaos flipper. No, no, tío. Tiene mucho tiempo y no me entusiasma, la verdad. Les pudieron ser vivo y se vendrán ellos solos. Sí, sí, sí. Sí, la culpa, la responsabilidad es única y exclusivamente suya. No lo bueno por ser, Ringo de lejos la que más me ha enganchado. Y he revisto las anteriores varias veces con la que más he sufrido y he reído a carcajadas. ¡Oh, señor Rapela! ¡Por favor! Me ha convertido en zombie. No, no sé. Yo me lo estoy disfrutando un montón también, ¿eh? Creo que eso es lo que se nota también en parte. Salmonetes y pepinos de mar. Es que estos son peces de mucha calidad para hacer abunos a lo mejor. Voy a venderlos de calidad. Este, este y este. Y lo vendo más, ¿eh? No vendo más ya. Voy a dejar cositas en el inventario y mañana otro día. La verdad es que pasan los días en invierno como sin mucho que hacer. Deberíamos ir mañana a la mina hasta el tiempo que haya. Mañana he hecho a la mina. Ya toca. Que no he ido hace mil años, tío. Aquí no voy a parejar y aquí que vamos a dejar las geodas. Por eso, cuántas cosas voy a poner en la casa, tío. La verdad es el bazar. Mira, esto sí que va aquí fuera. Los tocones, por eso, para ponerlos en la calle. Los matojos me encantaría ponerlos dentro. El pescadito va para el tema del abono. Estamos guardando dentro de la casa los también. Voy para allá. El personaje más importante es Hart. Yo no, realmente yo, fíjate, no identifico los personajes de esa manera, tío. O sea, no, si elige entre Hart, no sé quién y no sé cuántos. Te digo, no, jamás. Es como que me molan todos, tío. No te sabe decir un personaje favorito o algo así, la verdad. Cada serie tiene como su personaje. ¡Anda! ¡Ah, que de temporada! ¡Qué guapo! Los muñecos de nivel mirándote fijamente cuando estés en tu casa. ¿Dónde vas? Pero Suso me gustó. Es que me gustan en general, tío. No hago mucha distinción, la verdad, con eso. ¿Puedo cocinar algo para mí y para la mina mañana? Energía de ataque más tres. Hombre. Para mí, es que ataque más tres conforme vamos a ir, no vale la pena. Pesca más tres, pero no sé hacer croqueta de patata, fíjate. Las cosas de la vida. Caldo pálido. No, necesito cocinar algo sencillo. 22 energía. Ya, Sashimi. Pescado cualquiera, no, que pase en abono. ¿Querás caber para conseguir más? ¡Uy! Me cauciono sin querer. Venga, pues la llevo. Ha sido un bis-click. Bueno, da igual. Las comidas aquí. Los caberes ahí. Esto aquí, la llevo de aquí debajo. Voy a tratar los armaditos mañana y a la mina, ¿vale? No, no, no. Yo le dije al Sid Meier Railroad Tycoon. Jugar de los 90, ya ves. Es en Railroad Tycoon yo no jugué. Jugué el transportico, pero es que yo jugué luego a OpenTD. Que será lo mejor el año... Harry, bienvenido. Año 2010 o algo así. No sé. Pero hay competitivos, a todos poner online y hay gente construyendo la ciudad y se están pegando ocho personas ahí a ver quién lo hace más rápido o mejor. Y está bastante chulo ese tema. Muy friki. O sea, no hay casi gente jugando en todo el mundo, pero está muy chulo. Era un rumor y de repente lo anuncian a primeros de año confirmando la fecha de ría. Pero no me sé después, ya. Nada. Está todo mal. Está todo mal a todos los niveles, ¿eh? Un favor para Clint. ¿Qué ventajas? Vale, perfecto. Lo de... Hazlo de piel, sí que lo hemos ignorado, que flipas. Vamos a la mina. Mira, ya está para cosechar eso. Hola. Me gustaría informarte sobre el acontecimiento que se acerca. La fiesta de la estrella invernal. El momento de que la comunidad se reúna y piense en toda la buena fortuna que he tenido este año. Una de las tradiciones preferidas es el intercambio de regalos, en el que a cada vecino se le asigna otro al azar. Vale. O sea, un regalito hay que llevar. Elliot. No sé quién es Elliot. 25 de alas. Vale, esto después de acompañado de Lea. En la plaza. Perfecto, Luis. Le llevaré algo a Elliot. No sé qué quiere Elliot, pero te prometo que le llevo algo. Voy a tender a las vacas a la vuelta. La verdad. Vamos a dejar aquí lo de pescar. Esto, esto, esto. Y esto voy a pillar unos minerales para hacer unas detonaciones mágicas. ¿Eran cinco de estas lo que me pedía? Es que me apetece por una detonada de las gordas, ¿eh? Uf, ya no, ya no. ¿Cuatro? ¿Una y una? ¿Cómo? Espérate. Ya verás. Vamos a hacer la mina en dos patas. Spoiler. Que voy por el 14. Nines. Cuidado con los spoilers, ¿eh? Yo no he leído nada, pero igual algo han dicho. Cinco son 25, ¿verdad? 56, la mitad 28. Ostras. 25. Hazme bomba de esas, ha decidido unas poquitas. Perfecto. Genial. He pillado más al final con la tontería, macho. Que ponga, que ponga, que ponga que te dio rapela. Eh, topacios, no sé cómo me ha pedido. Emilia, ha pedido piedra de todas las clases. Voy a ir a ver qué le puedo traer. Tengo energía y comida, sí. Vámonos. Luego atendemos a la vaca y la pollete, ¿vale? Medieval Dynasty. No. Este deportivo era una pasada. Podías ponerte competidores y hacían su línea de tenis y demás. Pocos o ningún juego. Viste que hiciera cosas parecidas. Ya, tío. Eso os molaba un montón. O sea, yo flipé en su día. Porque cuando tú juegas Sin City, todo eso el juego estaba vacío. Pero ahí no. Todavía estaba jugando y había gente que en la IA construía cosas. Y me pareció alucinante en su día. Como, ostras. Ahí va. Cago en llamar. Que hay un robore haciendo cosas ahí. Me parecía una locura, ¿eh? Nivel 40. Para empezar. Está bien, ¿no? Ah, que los muñecos tiene que ser derriten junto al radiador. ¿Seguro? De los 90 juega el Monkey Island, Diablo I, Doom, Quake, Duke Nukem y los primeros Hechos of Empires. Claro, esa época también la viví. Quake 1, que fue el primer juego 3D que yo vi. Porque estaba el Shadow Warrior, por ejemplo. Que estaba hecho con el motor gráfico del Duke Nukem. Pero en realidad no era tal. O sea, era tenido como un 3D un poco falso. Me cago en la mar. Se me caen las bombas, ¿eh? Qué tola hay. Este vampico, un buen viaje. Se me caen las bombas, literalmente, de las manos al suelo. Quiero como detonar muchas cosas muy a la vez. Muy seguido. A ver si aparecen minerales y cosas. Aquí me hace daño también, ¿verdad? Un pelín, pero no mucho. Ostras, una pelota de algo. He pillado. Una cosita. Darkie, bienvenida. Tiempo. Llevamos tiempo esperándote. Nanonio. Ya, por ejemplo. Es que en la serie de Elvira estaba Poyer. Pero me gusta mucho que Poyer ya no está más. Entonces, de repente aparece un personaje como Phil. Que se llama Pil. Y eso, por eso muchas veces también la gente, o sea, la gente en general, decís como una serie más de suso y no sé quién. Pero los personajes que van surgiendo, Macconnell, por ejemplo, también salió solo. Macconnell, eso mola un montón. O Hardy Norman, no sé. Elvira. Me mola eso, que vayan como cambiando, tío. Bomba gorda. Así me gusta mirar la mina, la verdad. Blap. Dos perras. Total War. No, tío. Eso es como muy de nicho, primo. O sea, Total War está... Eso lo juega el Kai y toda esta gente. Que lo juegan, además lo dominan. Porque ahí, si no lo dominas, la gente, el público es muy exigente. Porque la gente que lo ve, es gente que lo ha jugado miles y miles de horas. Entonces, si no lo hace de una forma muy concreta, tampoco lo disfruta la gente que lo ve, tío. Es muy curioso eso. Los Total War les pasa eso. Voy a poner aquí un tapurazo de esto, a ver qué pasa. No mueren, eh. Pero casi. ¡Hala! Voy a pillar la caja, eso, eh. El Grand Theft Auto 6. No creo. No creo. No me llama nada, la verdad. ¿Te acuerdas de ellos con cariño a los personajes? Sí. Por eso me gusta que también desaparezcan y aparezcan otros. Pero GTA 6, o sea... ¿Tú sabes la que tiene gente que va a subir GTA 6? Desde el modo historia, luego a verte. Es que GTA 6, no sé los años que va a vivir. Pero no tengo pensado yo subir GTA, la verdad. Vale, vámonos. Personaje como Michael, que solo estuvo unos pocos episodios, pero marcó un hito. Está Michael. Ya es que Michael molaba, tío. Michael tuvo más protagonismo después de muerto que antes de morirse. Es bonito. Eso es como una gente en la vida real, eh. Literal. Pixie está ahí desde el día 1. Es increíble, Will. Sí, eh. Porque estaba con más Kinen y la otra persona, que no me acuerdo. Pero Pixie está ahí desde el día 1, que perdió una pierna, perdió el brazo, perdió pedacito del cuerpo. Y ahí la mantenemos, eh. Me parece. O sea, no sé. Esos personajes me flipan. Ha sobrevivido con tanto pronóstico, eh. Porque Phil se un nuevo luego. Me llamo Phil. En fin, lo que tú cosas. Phil, da igual. Para abajo. Me encanta ver personajes nuevos. Nuevas historias es lo mejor del juego Darkie. Ya. Te entiendo, tía. Y de hecho, lo próximo que hagamos va a ser lo mismo. O sea, vamos a hacer más personajes nuevos y series nuevas. Gente que... Además, la serie de los zombies, ¿os acordáis cómo empezó? Que dije, no voy a hacer ni lore. Vamos a... El comienzo fue así. ¿Qué lore tenemos en esta serie? Lo que va saliendo. La mejor. La mejor, sin duda. Esto es porque hay una geodad dentro, me tía. Hostia, un topacio. No sé si me pedía topacios Emily, la verdad. Ojalá quiera un topacio Emily. Toma. Cago en él. En el desierto se nos va a dar fuerte y flojo, eh. Aquí sale murciélagicos, que tampoco es lo mejor. Vale, los peritos. Cago en él. Hay pocos minerales, no hay mucha suerte hoy, por lo que sea. Va, hay que han aparecido más después de muerto. Literal, eh. Pero, ¿por qué no se acaban cada dos puentes de la caja? Qué cosa, eh. ¡Adiós! Mira, que hay más minerales para sacar. Igual hago hasta bombas, tío. Para detonar más, eh. Tenemos carbón. 6. Porque estoy buscando las piedras preciosas de Emily, más que nada, eh. Que minerales nos van bien, pero lo principal es lo de Emily, eh. ¿Me adoptas? No puedo. Pregunta mejor. ¿Quién no va a subirlo? ¡Claro, claro! Entonces, la gente que va a ir a ver a menos 13, y a toda esta gente que tiene una base de fan, es increíble, o va a venir aquí a ver... No. No van a verlo, entonces. Tampoco es una cosa me entusiasma a mí que te hace, la verdad. ¡Miano, miano! Ya, las piedras grandes no se rompen, eh. Hay más minerales por allí. Creo que voy a hacer una bomba de estas gordas, porque por plátano, o sea, por metal no va a ser. ¿Cuánto metal me queda? 9. Bien. A ver si hay una buena concentración de piedras, eh. Pixi es como las de rezo. Ni a no, ni a no. A ver si aparecen aquí minerales para lo de Emily, tío. No, no, va a haber mucha suerte. Va a ser súper difícil conseguir lo que quiere ella. Debemos a lo mejor cambiar de nivel, porque hemos perdido el topacio, pero topacio creo que no quiere Emily, ¿verdad? Emily quiere topacios. Rejovenación rocosa. Un rubí, un topacio. Sí, mira, un rubí, una esmeralda, una piedra de jade y una matista. La matista tengo en casa una. Pero de todo lo demás, vamos, ni a esta ni se le espera. Voy a subir y voy a bajar a más niveles, por ejemplo, a la 70 o algo así, ¿vale? Salir de la mina. Qué majo, Mike, que con su difada de Halloween permanente, además, ¿eh? Podéis modificar la fiesta, se viene que si celebra, te agreguen un crono, pero a todas las regiones lo tienen. No conocía eso, ¿eh? Moroscan y sus mascotas. La tortuga de Moroscan, ¿eh? Qué guapo, tío. Después de eso ya no se le tuvo mucho apego a las mascotas. Literal, tío. La tortuga de Moroscan, me acuerdo como si fuera ayer. Mira, un rubí. No, no, esto no es un rubí. Esto es un cuarzo de fuego, pero también quería ella un cuarzo de fuego, ¿verdad? No, un cuarzo de fuego no. Fíjate por lo que sea. Ya. No rejuveneces. Es que no está esto aquí en la piterología, la pela. No conoces. Ahí va. Vaya viaje. Mira, voy a poner aquí una bomba. Y cuidado con estos, que estos ya meten unas toñas como panes, ¿eh? Ahí va. No sería la mejor para comer. Sí, este daba ataque, ¿verdad? Vaya viaje. Oye, me he cuidado aquí, me aparcan, seguro, ¿eh? Es que le doy tantas veces a que se quedan, o sea, como que precargan los ataques y hago el idiota. Estos dan esencias también para hacer super bombas, va genial. Ahí va, se te ha quedado una cosa ahí. Primón. A comer la ensalada. Delea. ¿Has probado todos los biomas de ring? ¿No le falta alguno? Igual, ¿os acordáis vosotros más? O sea, los extremos los hemos probado a todos. Eso es seguro. Los biomas extremos los hemos probado a todos. Pero igual saben más en el chat si los hemos probado a todos o falta alguno. Mira el rubí, genial. Los hablo más en el chat que yo, seguro. De una forma u otra, sí. Pero en primero, solo estuvo, en algunos solo estuvo poco tiempo. Ya, pero vivimos series en el pantano hemos vivido, en el desierto también, en el bosque boreal, un montón de ellas. Yo juraría que sí que las hemos vivido todos los biomas, ¿eh? Igual me equivoco, bueno, me acuerdo yo bien. En lo más extremo, seguro, porque hemos pasado un montón de tiempo además. Dios, la babas. Uy, qué malas pulgas la babas, tío. Vale. Me voy para abajo, aquí no hay nada más interesante. Aparcas, cúrate. Sí, sí, me he curado, me he curado. No tanto a lo mejor, como querías. O sea, no me pasa, tranquila, tienes razón. Venga, pasa este día y nos publicamos el ring. ¿Cuánto tiempo llevo aquí en directo ya hoy? Dos horas y media. Vale, vale. Diego, me he pasado las tres horas. No, tengo como un reloj interno que me lo mide. Cago en el cangrejo este. Tiene pa' ya, hombre. ¿Tienes casa o qué? ¿La de comerte las aves? Hace años en los directos se han pasado en partidas de Ring World. No es que antes hubo un monete. Ya, faltaría por ejemplo los ambientes tóxicos. La del tío, la serie que hicimos íntegramente en Twitch. Igual en algún momento hacemos una serie íntegra en Twitch. Pero tiene que ser íntegra aquí. O sea, me cago con la marshalada, macho, el míano este. Tiene que ser empezar y terminar aquí. Tiene que ser así. Ostras, al comerte las aves. No mucho, igual pongo una bomba y me mata la bomba. Es probable. Pero lo voy a poner, a ver. Onda, mira, una nota secreta. ¿Qué dice la nota secreta? Alguna movida gossip. Dieta de entrenamiento de la fuerza de Alex. De según inglés, banquete de salmón. Le llega a coger cariño hasta comida. No todas las proteínas. Ah, hijo mío. Vaya castigo tienen tus padres contigo. De verdad te lo digo. Me sale fatal, pero yo qué sé. En fin. Me voy a ir porque voy a hacer que me nota ese me va a matar y paso. Podemos mirar un pelín a lo mejor aquí. Pues aparece otra piedra preciosa. Energía tengo, la verdad. No me falta salud. Me meten mucho, eh. No recuerdo verte en el desierto. Sí, sí, en desierto hay una serie en YouTube. De hecho, también hemos hecho series en Marte, tía. Viviendo en Marte. Murciélago. Me piro. Lo he oído. No lo he visto, pero lo he oído. Si me soplo, me pulco para atrás. Uh, hasta luego. Me voy, me voy. Salir, salir. Vámonos que aquí no va a pasar nada bueno ya, eh. La especie de combate es que saques mirando al enemigo de frente. Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Pues tú y yo focus aquí por los pies que te cuento. Bueno, os paráis ahí de hablar. Estáis ahí todo el rato, blablabla. Que no me hable. Vamos, azafrán. Vámonos. Hemos hecho lo que hemos podido. No hemos muerto, ¿no? ¿Qué queréis? Que no muriésemos. ¿Hemos muerto? ¿No hemos muerto? Queja de vicio, ¿eh? De verdad. Vender cosas. Yo creo que esto vamos a vender. Los estos, los ñames ni vales, igual sí que los vendemos. Porque no hay tanta gente que los solicite. Esto sí que me lo voy a guardar para hacer vino. Por el resto, no, ¿eh? Mod de ritmo del espacio fue cortita serie, pero porque la jugabilidad era limitada. Sí, llega un momento en que cuando hicimos los moxis y todo eso, ya estaba todo listo. Pero me encantó esa también, ¿eh? Estuvo muy, muy guay. Yo creo que biomas como tal no falta por probar ninguno. Bueno, el tóxico lo hicimos en la serie esa. No recuerdo esa serie que pasó. La verdad es que ni siquiera la subí a YouTube, tío. Deberíamos haberlo hecho. La próxima vez, no sé cuándo, haremos una serie en directo aquí en el tweak. Me gusta mucho hacerlos por la noche, pero claro, por la noche me pasa una cosa. Es que tengo sueño. Entonces, complicado. Pero, igual en algún momento quedamos. Vender esto. Geodad de hielo. Geodad normal y Geodad normal. Esto para el cliente. Y esto es para, mire. Espérate, Jade también quería. Jade juvenece por dentro o por fuera, seguro, ¿verdad? Topacio, Rubí, Esmeralda, piedra de Jade, correcto. Y una Matista. Vale, pues mira. La Matista tengo aquí, prima. La vaquita rebel. ¡Ustras, es verdad que me la he echado de comer! Gracias, prima. A ver, déjame que cosas que no hay nada para dejar. ¿Dónde estaba la Matista? Estaba allí, en lo del centro cívico. Vale. A ver, estaba aquí seguro, ¿verdad? Sí, eso es. Esto, esto y esto. Me faltan dos piedras nada más. Lo que pasa es que no sé en qué niveles se consigue, pero lo veremos mañana. Voy a atender a las vacas y a los poñetes, creo que ya. Chao, una vez. Se me ha cuidado. La medieval en bosque boreal con los mods que te dejé en el Discordia. Lo estuve viendo, tío. Me pongo un montón eso, ¿eh? ¡Uy! Un patico nuevo. No ver el patico. Uy, yo qué sé. ¿Qué le ponemos al patico? Muchas veces por esos mods. Me estoy divirtiendo mucho con la cantidad de cosas nuevas que tiene. Me falta mucho por explorar. Yo tengo que probarlos, tío. La de Marte me olaba mucho. Pues sí, está en YouTube. La veo desde fin de edad aquí. Gracias, hombre. Patibulos. Ahí, en general. Pizzi, también. Perkins. ¿Se llama Jenkins? No se llama Perkins. Oye, aquí de huevos, ¿eh? Están las gallinas felices, ¿verdad? Nadie se ha molido. No, no. Aún queda de noy. Lo que pasa es que no los hemos podido tocar. ¡Ay! Qué pedido y qué ñicos son los pollicos, ¿eh? Ya no puedes poner a fermentar más pollo porque, claro, no tiene sentido. No van a... No van a criar. O sea, no caben más, quiero decir. Y aquí voy a echar otro Weber. Un bueno para que se haga mayonesa buena. Es la comida, mancho. Se me olvida. Repoller. La verdad, repoller. Era eso, tío. Repoller y repoller, macho. Se me olvida. He caído de mi propia trampa. Mata. Quítate de nadie, por favor. Eres tú el que molesta, rapela. Aquí estamos viviendo antes de que tú vinieras, es verdad. Un garrapato. Me gusta también. Como luego vamos a tener hasta 12, ¿no? No sé cuántos animales más habrá. ¿Y de dónde se saca la pata de conejo, tío? Porque conejos no tenemos. O sea, ¿se le caen a los conejos las patas? ¿Mudan las patas los conejos en esta Rivali? ¿Cómo es eso? No tengo ni idea. No, comer queso no. No. Vale. Vamos a tener a los bici. Me he dejado el cubo allí. Cago en la mar. Ven, esperad ahora ahí. Un momento. ¿Se le va a poder ordeñar de noche? Creo que no, ¿verdad? Entiendo que no. Por eso hay que venir por la mañana. Los conejos las atropean, sí. Qué guapo, tío. Quiero que una serie medieval con los DLCs actuales, haciendo una religión supremacista y beligerante con mods. Estaría interesante. Sí. Lo que pasa es que tengo la tentación de hacer una serie con lore o sin lore. Porque cuando lo hacemos sin lore, visto con los zombies, el lore es como que fluye solo, tío. Entonces no sé cómo hacerlo eso. Me voy a guardar los ñames por si acaso, pero no los quiero mucho. Voy a quitarme esto de aquí directamente. ¿La pata de conejos sale de los conejos o algo así? No sé. No es científico. Lo que pasa es que se le caiga una pata, como si fuera una lagartija, y luego le crece otra. No, ya no le he crecido otra. Ese es el drama. Por eso son tan valiosas. Porque el conejo te da la pata y no tengo otra. Utilízala bien. Y tú ahí, hostia, vaya responsabilidad. Déjate aquí esto. Y los ñames allí arriba. Ñano, ñano. Todo aquí. Flap. Y esto, ñames de todos los colores. Lágrima helada, mineral. Esto no lo necesitaban estos ñanos, ¿verdad? Lágrima helada, pues es para vender. Recordad, de lujo los conejos mudan las patas de tanto en tanto. Qué concepto ese, ¿eh? Dado bien, el perico no atiende mientras duerme. Los estos no se funden. Esto no es un radiador. Esto es un asiento para mí, ¿eh? Ni más así de asiento con lore. Empiezo de un modo y termina en algo completamente diferente. Ya, pero no lo intentamos, ¿eh? En la de heart, por ejemplo. La pantalla se me lleva sin querer, fíjate. Ahí va. Dormir, ñano. Pues tener una base como pequeñito, un reto o un lugar y luego el lore viene solo de aquí. Eso es. Yo creo que es poner ahí a cuatro monjes, literalmente, en la época medieval, soltarlos por ahí y ver lo que pasa. Hacemos un monasterio así como pequeñito, una estructura, algo para empezar, a lo mejor, para decir que tenemos una casa. Lo que encuentran un monasterio medio de ruido, como la serie aquella que hicimos, la serie, los dos capítulos aquellos que hice hace mil años. Yo que sé. Luz. Lo acta al público por sugerencias de Luz. ¿El qué? Buena lección, doctor Mayorana. Iremos viendo, ¿eh? No será por falta de ideas, porque luego es que lo que te digo, si empezamos en ninguna idea, Ringworld te lo va a dar. O sea, Ringworld lo genera el solo, no hay problema ninguno. Eso va, nace, lo hace el solito. Niano, niano, un día de invierno, pasa, pasa el día. ¿Cuántos dólares? 5.000, no llega. Pero igual me puedo hacer el pico ya, tío. Tenemos 10.000, ¿no? Vamos a dejarla aquí de otras formas. Una aldea, Ivo, con furros. Otro reto que me molaría es probar con todas las razas. Ah, me faltan unos dólares, ¿eh? Cago en la mar. Para hacerme el pico ahora. Tendrá que ser mañana. De todas formas, gente, lo que vamos a hacer va a ser poner la cabeza tan grande, apartados que tremendo tamañaje. Quítame la música de aquí y el ambiente que no veas. Gente de YouTube, gracias por verlo, guapés. Mañana otro, no. Pero pronto otro, lo prometo. Cuidarse, gracias por verlo.